Mámena de año, compadre Ya, por Dios Ya estás apuntado En un pinche intercambio, ¿no? No, güey, yo ya me harté de ese pedo ¿Por qué? Me tocó tantos años, güey, andar A lo mejor cagándole ya algunas veces, ¿verdad? Porque nunca te dicen, más te das medio cuenta Pero dar regalos Que a lo mejor no eran de total agrado Y me tocó recibir Regalos que dices, no, menos mames O sea, tú sí le pones empeño a tus regalos, güey Le ponía en el momento en el que me metía, ¿verdad? Según yo, muchas veces Es difícil hallarle el gusto a una persona Pero cuando ya tienes tiempito, güey Dices, oye, meses de que estás ahí Chingándole a la madre, te tonteas Y más o menos creo que das más o menos al punto Pero Es difícil, es difícil, porque, güey Pues, ¿quién va a saber qué quiere esa persona Más que esa pinche persona? O su total confidente, güey, su esposa Esposo, la chingada, lo que quieras, ¿verdad? Así que, no, llegó un punto en el que Durante varios años Estábamos metidos en Sí, ya sea la del jale, ya sea la de familia Ya sea lo de todo, güey Nada, me siento un desmadre La que aplica normalmente No sé si te ha tocado de Pago diferencia O sea, si tú querías algo más chingón, güey O sea, esto es esto Este Y mientras no se salga del calzón, güey Te dan tanto Y tú ya solo dices Quiero tal pedo Quiero tal regalo Y si no lo encuentras Al precio de lo que es este pedo Yo pago diferencia, ¿verdad? Y a veces sí lo hacían, güey Y ya ahí mismo te arreglas Y está toda madre Pero a veces que no, güey Eso porque la raza no le gusta batallar Total Este Fueron varios años, güey En los que dije Ya, ¿sabes qué? Fuck it, güey Creo que Hay demasiado ¿Qué se puede decir, güey? Subjetividad En saber Cuando un regalo es algo chido Para alguien, güey Dependiendo de los pinches factores Que tú digas Y que ya sabes que mejor ya, güey O sea Es que el regalo El regalo no es el regalo El regalo es Lo que pensó esa persona de ti, ¿no? O sea Se supone Porque si no, imagínate De que El regalo El top es de mil pesos Pues cada quien se regala mil pesos Y No estás ganando Ni perdiendo nada, güey Pero el regalo en sí Es el presente, güey Hacer esa persona, ¿no? Exactamente Pues es lo que decíamos Hace unos episodios, güey Cuando es un regalo Ya sea de Navidad Puramente para esa persona O cuando es porque cumple años O es por algo Te dedicas un poquito más Creo yo, güey Porque volvemos El regalo Es que tú tuviste Esa persona presente Por eso es presente Y está con madre Cuando es un intercambio Como que se forza un chingo, güey ¿Verdad? O sea, como que dices No, esa persona directamente Ya ves que tú dices Güey, pues sí, güey Somos un chingo Pero no me cae bien O la chingada O voy a ver si más o menos Lo intento O la madre No, yo ya Desde hace un chingo Sea en oficinas, güey Sea en familia Sea lo que sea Yo ya Bye, güey Ya me retiré ese pedo A mí me rompe las bolas Me caga, güey Andar comprando regalos Sí Me gusta darlos Darlos, sí Cuando las Cuando las circunstancias se dan, güey Cuando se me antoja Dar un regalo, güey Cuando es bien auténtico De que, ¿sabes qué? Le voy a hacer este regalo A esta persona, güey Porque lo siento, güey Sí O sea, sé que le va a gustar, güey O sea, está 100% comprobado Que O sea, me nace, güey Cuando me nace está con madre Pero cuando me lo imponen, güey Me caga, güey Exacto Me reputa, güey Tener que comprar regalos de Navidad, güey Muchas veces he pensado así De que, güey Un sobrecito con dinero, güey La vieja La vieja confiable Pero entonces el regalo No es regalo, güey O sea, es como Ten, güey Cómprate lo que tú quieras Pero por otro lado ¿Qué es mejor, güey? Dar Dar un sobrecito con lana, güey De Güey, aquí está el esfuerzo Por favor Complácete Con algo que te gusta O darte un regalo Que no te guste, güey Que yo, por andar en la prisa, güey Por andar con el compromiso Agarre algo muy Pinche genérico, güey Que no va a ser De tu agrado completo Porque siempre son Cosas medio útiles, güey Es como Como cuando eres morro, güey Te regalan una pinche camisa, güey Chingase a tu madre, güey Regálame un juguete, güey Dame Dame un pinche cartucho De Nintendo, güey Dame Un carrito, güey Algo que Que me voy a emocionar, güey Una pinche camisa que Aunque la necesitamos, güey O sea, te va a servir Creo que no está jalando tu micro, güey Ahí Ahí se queda Que es como dicen Te regalan cuando estás de morrillo, güey Calcetines y pedo y medio Y la chinga Chingada madre Qué puta hueva Y ya el ruco Y dices Ah, huevo, perro No tenía, güey O sea, ya están agujeros de amadre, güey Este pedo Pero de morrosa, cabrón Es algo que Fuera de lo de Navidad, güey A mi vieja le digo a ese pedo Cada vez que llega a ver una piñata o algo Oye No, les voy a poner dinero Digo, no, hagas eso, güey O sea, yo sé que es para la mamá Pero ves que la mamá dice Sabes qué, vamos a abrir todo Y todos los sobres los guardan, ¿verdad? Y a veces dices Es por que la piñata costó tanto Y esto y la chinga Digo, yo preferiría Si tú dices, ¿sabes qué? Un regalo aunque sea pequeño Porque ya van creciendo, güey Los pinches regalos también Por inflación y lo que tú chingos quieras Pero ya no son de 100, 200 pesos, güey O sea, ya son de 200, 300 pesos el regalo Y luego ya pones una lanito La chinga Porque ya van metiéndole cada vez más Que si vas con el huerco Y aparte su hermano Y que si vas tú Y que la que cuide Y que tú, un desmadre Este, digo Si algo A mí se me hace chingón, güey La mejor solución que tuvimos Es un regalo de 200 pesos, ¿verdad? Porque el huerco como quiera Ellos no se fijan tanto en la lana, güey No se fijan que si muy chingón Que esto, o sea, es Ah, el detalle, no mames O sea, un Spiderman de esto Ah, chingón Y aparte dices No dio a lo que tú estás esperando Que te den, ¿verdad? De lana Pues ahí están otros 200 pesos, 300 pesos Porque eso fue lo de la comida, güey Pues está chingón Ya quedas poquísima madre, güey Este, eso es en las piñatas, ¿verdad? Que ese es otro pinche tema Del que vamos a estar hablando Tal vez después ya Eso es atemporal Porque pues todos los pinches meses Hay piñatas de huercos Pero volvemos Es ahí donde creo que está con madre Decir, ¿sabes qué, güey? No te hallé algo específicamente de esta lana Si digamos que es de 500 Es de 200 Pero ahí te va Esto, güey Que yo pensé que es especial para ti Que te va a gustar Y 300 bolas más ¿Verdad? Chingón, güey Sí, cuando eres morro, güey Jamás te pasa por la mente Los costos Exacto Es mi fiesta, güey O sea, es mi fiesta Me van a celebrar, güey Porque es mi fiesta Pero No, no sé No te toca por la cabeza De que, güey Hay que desembolsar una lana Para la merienda Ajá Me acordé ahorita, güey Hubo una ocasión Cuando yo estaba chavito Que el hermano de un amigo mío Cumplía años Y tenía una piñata, güey Ajá Y pues estaban dando chili dogs, güey A la merienda Qué rico Otro pedo, güey Oye, güey Fui Fuimos, güey Fui yo Y con otro cabrón Ahí, güey A la fiesta, güey Nos paramos así Con la jefa, güey De mi compa, güey Estaba la fiestecita Y estaban haciendo Oiga, este No nos podemos quedar En la fiesta Pero, este Venimos por el chili dog, güey Las señoras Empezó a cagar de risa, güey Porque fuimos Sin regalo, güey Sin nada así Ni nos habían invitado A la verga No, nos gustaría quedarnos Pero no podemos Nada más Pero, pues sí Venimos por la merienda, güey A la verga, güey Y la señora Cagar de risa, güey Nos dio unos chili dogs De que no, pues andale Que les voy a ver Nos fuimos a la verga O sea, fuimos nada más Se da cuenta Pedir, güey Pero no te pasa por la cabeza, güey O sea, de que, güey Espérate Tiene un costo, güey Ese pedo, güey Tiene unos invitados Y la chingada Ya son cosas Que las mamás van viendo, güey Siempre debes de ir sobrado Sí, siempre va a haber algo más Y hay otro Fallas técnicas Ahí está Creo que bien Siempre debes de ir sobrado En cualquier piñata Y la chingada Creo que Las mamás Está con madre Que dice ¿Sabes qué? Sí, güey De repente hay un huerco tragón O de repente Alguien va con alguien más Y la chingada Pum, está con madre Pero no te das cuenta De eso de morro, güey Que tú dices Ay, yo traigo más hambre Chinga de su madre Pues a toda madre, güey Qué bueno que se dio eso En los Cuando eran las fiestas de antes Que no era tanto en salón Sino de que, ¿sabes qué? Cierra la calle, güey ¿Te acuerdas de ese pedo? O sea, llegaba en el punto En el que, ¿sabes qué? Sí, güey Se puede cerrar Y la chingada No sé si en Allende Nos alcanzó a tocar Pero en Durango Era bien común, güey Nosotros vivíamos antes allá Y se cerraban Las pinches calles, güey O sea Hablabas con los vecinos Como quiera, ¿verdad? Pero tú dices Yo vivo en esta calle, güey Y le voy a hablar uno Y otro, la chingada Y sin hablarle a tránsito Ni nadie, güey O sea, era de que Ponían mesas Ponían sillas Y alguien se compraba No sé dónde, güey Si había un home depot O si había algo O una ferretería así normal Que dices El pinche pedo De acá Caution, güey Danger Y la madre Se lo ponías la cinta así, güey De un poste a otro Y foca A ver cómo le haces, cabrón Pásale por otra pinche calle ¿Verdad? Obviamente Si eran calles de una colonia No tan concurrida Ya se está cerrando Una pinche avenida, güey Va a venir alguien A cajarte el palo de huevo Pero Era Ah Era parte Parte de lo bonito Eh Volvemos Creo yo que El mayor pedo De eso Del regalo, güey Que tú De lana Imagínate que Todo el mundo Diga ese mismo pedo Ah, güey Ponle pura lana Ponle al huerco Pura lana Y que el huerco No va a tantear eso, güey A la mamá con madre Porque recupere todo, güey No hay ningún pedo Y los juguetes Pero el niño no se queda con nada, güey Pero los niños Imagínate que un niño llegue Y que todo el mundo piensa eso, güey Y que llegue con puros sobres de dinero Y la mamá va a decir Mira, mijo Ah, sí, todo esto Después te he comprado No mames, güey Acabo de cumplir años, güey Como nadie me dio un pinche regalo Ahí te voy a dejar el guardadito Tienes un niño guardado Pero te lo voy a guardar yo Para cuando haya que comprar algo que necesites Y ya valió verga, güey Ya valió verga, güey Porque te O te van a comprar utensilios Bueno, utensilios, güey Los Herramientas escolar, güey Los pinches utensilios ¿Qué son, güey? ¿Cómo se dicen? Útiles, güey Útiles, no utensilios Útiles escolares, güey Ya estás mamado No, no Sí, claro, güey Pues estoy metidísimo Útiles escolares, güey Uniformes Ropita, güey Ahí Este Y sacas un juguete chidito Pero no todo lo que esperabas, güey O tu jefa Se reembolsa, güey Un poco de lo que gastó en la fiesta Porque también es una pinche feria Y no está mal Pero es ahí donde tú dices Pero el niño no se quedó con nada O sea, es que Digo, la ilusión de huerco Es de que Ok, mi fiesta es una cosa, güey O sea, no hay No hay una separación Entre Lo que es la fiesta, güey Eso lo ponen los papás, güey Exacto No, es el regalo de los papás Es la fiesta Sí Yo quiero mi regalo, güey Yo quiero que si tengo invitados Que me regalen Pero está cabrón también, güey Porque de morro también Ibas a otras fiestas Y era de que Ah, ten Ahí tú le vas a llevar el regalito Pero tú, niño No comprabas los regalos De tus amiguitos, güey Nosotros tratamos de que sí, fíjate A los huercos O ya sea que desde antes Ya está A veces tenemos un stock ahí, güey De regalitos Que dices Este está con madre Pum, pum, pum Agarraste en oferta Está chingón Y ya desde antes Él lo ve Se envuelve Y ya va Y se lo da, güey O sea, pero que él sepa Que está bien pinche cosa Está bien pinche raro Eso de los regalos, güey Ahorita que dices Está muy bien, güey Para que ellos sean conscientes también Y se sientan parte Y que la dinámica Sea auténtica Sí Mi abuela, güey Lo que Lo que hacía, güey Era Chingada madre Ando quemando a mi abuela Chingada Pero Ya cuando estás más grande, güey Ya, por ejemplo Mi abuela, güey Así Ahí ya los sobrecitos Ya aplican más, cabrón Ajá Ahí ya es más así de que No, pues la La comadre fulana, güey Este, me dio un sobrecito Este, con dinero Y ese fue el regalo Lo que sé mi abuela, güey Para no enriatarse, güey Era guardar ese sobrecito, güey Y cuando la comadre cumplía años, güey Simplemente cambiaba de sobre, güey La misma cantidad de feria, güey El mismo regalo, güey Pimponeado, güey Y vámonos Pimponeando regalos, güey Vale madre el regalo O sea, el presente fue O sea, con nadie, güey No Aquí está mi presente Pero para yo no enriatarme, güey O darte menos O darte más Simplemente, güey No ocupo la lana, güey La guardo Y te la voy a regresar, güey Cuando cumpla O sea, está Está cabrona esa dinámica, güey Pero se pierde todo el sentido De por qué dar un regalo ¿Por qué lo vas a dar, güey? Exactamente Porque pensaste en esa persona O ese huerco Le gusta más o menos esto ¿Viste? Desde antes O sea, tal vez en ese entonces Pues no había invitaciones Y si las había Ya eran en estratos A lo mejor muy mamones Imprimir, güey Que va a ser de Batman ¿Verdad? Nada, en ese entonces Oye, te hablo con madre Esto, la madre O nomás Si hagas una invitacioncita Bien simple No había la facilidad Que tú digas Oye, este güey tiene un ciber Imprímeme que son de Batman La chinga No, era un Comprabas 30, güey Así genéricas ¿Verdad? De cualquier chingadera Pum Y ahí se va Ahorita ya te mandan Por Whatsapp, güey Un video animado Y la madre Cumpleaños, Ramoncito Y esto y la chingada Y es Spiderman Y este pedo Y ya te empiezas a dar idea De que, ah, bueno Pues ahí tengo un Spiderman Se lo pongo Llega a ser otro güey De deseo La chingada Pues dices Bueno, güey O sea, si pude ir Que bueno Pero si no No creo que le caiga mal Un Spiderman Ahí los tienes, güey O sea, sabes O sea, ahí es donde Ya empiezas a planearlo De que, güey Están en oferta Normalmente están en 300 bolas Y ahorita están en 100, 150 Cómprate un chingo, güey Porque los vas a necesitar, güey En las piñatas O sea, empiezas a hacer Un pinche stock de ese pedo, güey Está muy loco Eso está loco Ey Es que eso está muy raro también Eso El tema de los regalos Y los souvenirs, güey Ajá Hay un comediante, güey Tiene una comedia muy específica Que se llama Demetri Martin Ah, sí Y este cabrón Que se peina así de ladito De ladito Y ese güey, este O sea, los souvenirs son una cosa rara, güey Es como Ten, aquí hay un llaverito De cuando yo fui de vacaciones Y tú no Sí Eso Y el guato gringo, ¿ah? Sí Acá es la Lima, güey ¿Verdad? Sí Sí, 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 güey Veracruz, Acapulco, güey Le traje esta camisa A alguien que me quiere mucho Y que la chingada así Que pum Y los guato, ¿qué, güey? O sea, y volvemos Y los llaveros sí se mamó, güey O sea, ¿por qué, güey? ¿Verdad? O sea, y creo que lo alcanzamos a hacer Durante años A lo mejor nosotros Quebrón y muchas veces Muchas veces, fíjate Están esas tiendas En el aeropuerto Las tiendas de Hudson Y las Duty Free, güey Hacen mucho de ese jale, cabrón Y posiblemente llevas ahí No sé, güey Ahora esta última vez Que fui a Japón, güey Vas y compras algún regalito Y que, ay, chinga Pues le quiero llevar algo A alguien, güey Este Pues para que El regalo no es el regalo El regalo es Lo viniste cargando, güey Yo esta última vez Que vine de allá para acá, güey Vine con bolsas Pinches así, güey Cargando estorbosas, güey La madre Mi regalo no fue Lo que te traje, güey Son dos regalos, güey Mi regalo fue, güey Me acordé, güey Y vengo a cargar Chinga su madre, güey El regalo es Estando allá Pensé en ti, güey Ese es el regalo No lo que te regalé Sí ¿No? Estando allá Pensé en ti Me di a la tarea De en el tiempo Tan recortado que tengo Porque no estoy en mi casa, güey Me salí a ver Qué chingados estaba haciendo, güey Y traigo el tiempo Justo Traigo nomás Tanto Agarré esto Que yo siento que es pa' ti, güey Y me vine con ello Y ahí está Ese es el pinche regalo, güey Aquí te traía, papá Exacto En un buen momento, güey En el que yo estaba disfrutando Te tenía en mente, güey Ese es Yo creo que ese es el pinche regalo Porque al final de cuentas Volteas a ver el llaverito, güey Lo que sea Hecho en China, güey Todo viene de China Como quiera, güey Lo más cabrón Sería ir a China, güey Y traerte un llavero de allá, güey No, o sea Hecho en México Ay, en verdad Con madre No, está más Está más chingón aquí, güey Sí, tienes que irlo a comprar en China, güey Ah, güey Sí, es cierto, güey Un chingo de De la memorabilia, güey No, no es memorabilia, güey Es un chingo de los De los recuerditos, güey De los souvenirs, güey Son cosas hechas en China, cabrón Que memorabilia también cabe, no, güey La palabra Memorabilia, güey No estoy muy seguro Pero creo que son cosas coleccionables, ¿no? Tal vez Sí O sea, podrían ser, güey O sea, un rompecabezas Traje un rompecabezas de Japón Creo que Creo que sí queda más como De alguna película, ¿verdad? De que, oye En el set de tal película Se utilizó este pedo Y lo pones Y en el bar ahí está, güey Este es el maletín de Pulp Fiction Y la madre Ah, la chingada, güey Una de las cosas que vi Que es tan chida O sea, de repente O sea Digo, es raro Pero Gente que se lleva fotos, güey O como un cartón cortado Así con Con la figura La foto de la persona Y se toma fotos en lugares Este Como concurridos O famosos Y es como que Ah, aquí estamos contigo, ¿no? Un coroplasto Un coroplasto, güey Con la figurita Está muy Pinche cursi, güey Pero Es un detallazo Como quieras, ¿no? Eso yo lo he visto Con la raza Cula, güey Que no va a despedidos, güey Sí Lo tienes que aplicar En algún momento, güey Cuando digas Ah, sí, güey Querías ir Y la chingada Puma Yo lo único que he visto Y lo he visto Con tus compas, güey Es de que Fotomontan cabrones, güey Y una pinche Una posada, güey Una fiesta, güey En algún lugar En algún momento Especial Y salen todos Sacan la foto Y salen las pinches caras Y ya Toda la distorsión, güey Muchas cabezas Desproporcionadas Güey, ahí estabas, güey No fuiste Pero te teníamos presente Ah, perro Es el regalo, güey Culo Culo Pero bueno Eso ya tocará Es una plática Yo creo que En algún momento Vamos a tener un especial De eso, güey Despedidas y bodas Y la madre Es que es un pedo, güey Sobre todo Se vuelve un pedo No es pedo, güey Cuando estás más chavo, güey Cuando no tienes compromisos, güey Raza que no está casada, güey Raza que no tiene A lo mejor relaciones Tan serias Con su novia, güey O la chingada Ajá O simplemente Cuando las cosas No son tan caras, güey Porque digo La gente se hace compromisos Como que No, pues no tengo lana, güey Para pagar un viaje Para ir con estos cabrones, güey Eh, pues es que No me deja mi esposa, güey Es que mi novia Me la va a hacer de pedo Y ahí como que Se empiezan a fraccionar Pero bueno Como dices tú Es un tema que deberíamos hacer aparte, güey Porque en Chile sí Hay tela Hay un chingo de tela Que cortar ahí, güey Parisina va a decir Eh, güey Ya, qué pedo Pero hablando Hablando de los intercambios, güey De toda esta pinche vibra navideña, güey Qué pedo con la Navidad, güey Te has puesto a pensar que O sea Es el nacimiento De De Cristo, güey O sea, es lo que se celebra, güey Sí En qué momento, güey O sea, si te pones a pensar En qué momento, güey Hizo esa tradición De Santo Clos, güey O de los Reyes Magos Y que los Reyes Magos Traen un regalo, güey Y que traen un regalo a los niños, güey Qué diferencia tan cabrón hay de fechas ¿Verdad? De que dices O sea, el 25 es el 25 Fue cuando nació Y bolas Es cuando llega Santo Clos Y Reyes Magos ya es el 6 ¿Verdad? O sea, pasaron dos semanas Porque una semana siempre es exactamente De una semana a la otra Año nuevo Navidad Una semana después Año nuevo Y una Antes de una semana Digo Después de una semana de año nuevo Ya estás en estos cabrones A nivel mercadotecnia, güey Está muy cabrón Porque es donde dices Todo el desmadre, güey De compras bien cabrones En su momento Diciembre Se dio No, en noviembre, güey Noviembre Black Friday, güey Black Friday Black Friday Y todo el pedo es Thanksgiving Thanksgiving Sí Porque siempre toca a huevito El jueves de Thanksgiving, güey Pinche acción de gracias Es jueves a huevo Siempre tiene que ser jueves ¿Verdad? Y el viernes que sigue Es el Black Friday Y se supone que es donde Avientan todas las ofertas Y todo el desmadre En Estados Unidos A lo que sé Yo nunca he ido a Black Friday, güey Este Se supone que si son remates Te mamaste ¿Verdad? Por eso se hace un pedo De zombies Y la madre, güey Ah, güey Empieza la gente Y se arrebatan cosas Y la chingada Acá se trató de sacar Una equivalencia Con el Buen Fin ¿Verdad? Pero el Buen Fin Se supone que los héroes Del Buen Fin en México Son más los bancos, güey ¿Verdad? Y tienes una tarjeta Y esto ¿Pero el Buen Fin Realmente tú piensas Que hay ahorros, güey Que hay oferta De Buen Fin? Sí ¿O son más Los tipos de deals De meses sin intereses? Sí, por los bancos No, y también Hay bonificaciones, güey Sin andar Levantando un banco Y otro Hay unos que se ponen Bien chulos, güey Hay unos Que a veces Por meses sin intereses Bueno, güey Pues ya los tenía Sí, no, la chingada Pero hay unos que sacan Bonificaciones Que se tardan meses En reflejarse Pero sí las hacen, güey O sea, hay veces que En su momento El Banco Mamado De México ¿Verdad? Sin decir un nombre Buenote 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 El vato fuerte de México El vato Tiene un compa, güey Que tiene una camisa así Una playera Buenote Venía luego de Buen Norte Chinga su madre Estábamos hablando de Buen Norte Venía luego de Buen Norte Y decía Buenote Y el vato fuerte de México Ay Y estaba Y estaba Más o menos Más o menos Estaba chavillo Pero Unos meses el Jimmy Ya se ponchó Esos güeyes en su momento Cuando recién empezó El Buen Fin Que tendrá No sé, güey Cagando el palo Diciendo una cifra Muy pendeja Unos 10 años tal vez Que haya empezado El Buen Fin ¿Verdad? Tal vez menos Empezó en el sección Y de Calderón Ah, ¿neta? O sea, ya tiene un chingo entonces No, ya tiene rato Sí, o sea, unos 20 ya Entonces, ¿ok? Calderón está 2006 2006 Sí Pueblo 2007 2007, entonces unos 15 años ¿Verdad? Que haya empezado Eh En ese entonces Ni tarjeta usaba Ni una chingada No sé qué tanto haya estado Tan chingón Lo que oía de gente Que sí estaba metida De, güey, ¿sabes qué? Si ofertas pum pum con madre Nada, güey Nomás es puros meses sin intereses Meses sin intereses Lo que me tocó En los últimos 3, 4 años, güey Fue que sí sacaban De repente bonificaciones De, güey, 6 mil bolas Y la chingada Que dices pum pum Si ya te sabes mover Una tarjeta y otra Y un descuento aquí y acá E-commerce Normalmente ya con tarjeta digital Ahí sí, güey Pasaba ese pedo Y pasaban dos facturaciones Dos cortes Y te regresaban ese billete Dices, con madre Pero fue que se pusieron de acuerdo Entre Amazon O algún e-commerce grande, güey Mercado Libre también se puso muy guapo En algún momento Y ya va norte Y ya decías Ah, güey Ahí sí vale la pena bien cabrón La lana te va a caer Hasta, o sea Desde noviembre, diciembre Hasta enero, finales, güey Pero sí te cae Dices, con madre O sea, ya no tengo que pagar Lo que tenía que pagar En ese corte, güey Después Sí Pero no es un No es el equivalente directo Al Black Friday, güey El Black Friday Se supone que sí es, güey Llega Low price, cabrón Sí Low price, liquidación, güey Clearance a la chingada Pum Todo lo que tenemos ahorita Tiene que volar Para que en diciembre Nos lleguen cosas nuevas, güey Que van a estar a un precio Muy cabrón, güey Nuevo modelo de tal Nuevo pedo de esto Y la chingada Pum Y ya todo lo demás Sigue estando bien chingón, güey Sigue estando nuevo Y muy mamalón Y lo que quieras Pero ahí es donde ya se surte la gente, güey Con madre Y ya en diciembre Al que le vale madre Que dices Tengo lana Como que lo voy a pagar, güey Ahí es donde compran otra vez O sea Viene siendo para estratos diferentes, ¿verdad? O sea, el que sabe ahorrar Como quiera desde noviembre Pero lo que dices, güey No tengo yo para comprar Algo tan chingón Que hubiera querido Para cualquier persona Un regalo para tus huercos Para familiares Lo que tú chingos quieras Se protegen desde ahí, güey Por eso van Con los pinches puños alzados, güey Al Black Friday, güey No sé si veamos algún video ahorita Lo busco, la chingada Pero ¿Has visto? Hay gente que se ponen Como si fuera pinche Termópilas, güey En la película 300 Y la madre Se sube un vato A Target A Walmart A Best Buy Y la chingada Porque normalmente Por ese lado va No son los Consumibles En cuanto a Comidas Y aguarrotes No, son electrodomésticos Eso es lo más cabrón Electrodomésticos Ni carros Ni algo muy, muy grande O sea, electrodomésticos Ahí es donde En esas tiendas A la chingada, güey Se suben de repente Y ves así de que Sí Vamos a esperar a esta gente Y ustedes tienen que estar Al tanto Y que esto Y la verdad Todos así O sea, espérate Esos dios cabrones, güey Porque saben que Donde abran las cortinas, güey Empieza gente gateando, güey Por abajo, güey Donde empiezan a abrir Y a la madre Y ves los carros Y avientan cosas Y esto Y se arrebatan cosas Y la madre Y dices, no mames, güey Como si estuviera acabando el mundo Yo nunca he ido He visto puros videos Hay camaradas que han ido, güey Y dicen Sí, güey Sí, es una pinche locura O sea, hay gente afuera Haciendo fila, güey Con casas de campaña Y la chingada Todo el pedo Volvemos Eso es lo que hay allá El equivalente Que querían sacar acá, güey El buen fin No va por ese lado Sí hay de repente, güey Descuentos Pero no es un clearance Así liquidación Que te dices a la chingada, güey Está más cabrón acá Un Playstation, güey De 14 mil bolas En 4 mil bolas, güey 5 mil Que eso es lo que se supone Que la equivalencia Llega ya a veces A ese tipo de descuento No mames Si te vas a lo ver loco, güey ¿Verdad? Así que El buen fin Está muy chingón Pero es muy ayudado A nivel de economía Por los bancos Si sueltan Su descuentito 10, 15, 20, güey Yo no he visto más de eso Y el banco es el que ayuda al otro Y ya se arma Al fin y al cabo Es darle vuelta A la pinche rueda Y que la economía Y son trampas también Porque al final de cuentas Si tú al banco Te metes tu tarjeta Y no pagas A tiempo Pagas full price, papá Totalmente, sí, güey Full price a la verga Y intereses Y lo que tú quieras La bonificación, güey Que te iban a dar, güey Te cagaste tantito Te enriataste Te chingó Adiós la bonificación Van intereses, güey Y ahí es donde hay un pinche jugueteo Muy cabrón Exacto Pero también es el tipo de economía que hay En Estados Unidos Yo creo que como el consumismo Es muy cabrón, güey O sea, como hay Vaya La gente tiene dinero O tiene crédito, güey Más que dinero Mucha gente tiene crédito Sí Es más que todo vender Como cosas nuevas, ¿no? Entonces lo que ya va a quedar Para atrás, güey Pues ponle una fertota, güey Y ya sácale lo que le tengas que sacar, güey Ya cuando viene lo nuevo Pues ya lo cobras de otra manera Exacto, güey Porque sí, hay gente que sí se pone así A tener cosas nuevas De que, oye, pues esta tele ya es 2020, güey No, pues ya ocupamos otra Sí, güey Sí, aunque la tele esté buenísima Nueva y todo Yo me acuerdo, güey Que donde vivía yo, güey Cuando crecí Había unos chavitos que Sus jefes importaban Bueno, exportaban cosas a Estados Unidos Y creo que importaban cosas de allá para acá, güey Y en algunas ocasiones Se traían cosas O sea, de repente Sabíamos de que Oye, este güey Trae una bicicleta nueva Se la encontró tirada en Estados Unidos La había tirado a alguien Porque ya se le había caído la cadena Sí Y dices, no, mames Una pinche Una bicicleta UFI, güey Con... De cambios de montaña La madre Se la encontró tirada, güey Y cuando eres huerco, güey Que no sabes el valor de las cosas Tampoco, güey Pero sabes que una bicicleta Es algo que te llega de Navidad Y escuchar de que Ah, es que estaba tirada, güey La dejaron para la basura Yo me quedaba Que, ala, a ver No mames, güey Qué pedo entonces de Estados Unidos Es que son dos sopas, güey Porque la primera es eso, güey O sea, gente que dice Güey, no quiero batallar, güey No sé poner una cadena No mames, cabrón O sea, ahorita también hay tutoriales Para todo, güey O sea, muévele Pero la segunda es donde dices Ah, güey Pues chingaba Si se chingaran más cosas Y la madre Y me hacerle más barato Que irle a vuelta O sea, hay gente que dice Sobrado Pum, pum No hay pedo Pero hay otra sopa también, güey Que en algún momento Me tocó estar jalando En Estados Unidos O sea, estudiando y jalando Y de estudiambre Es donde más le pinches Es tiras, güey Que a la madre Allá normalmente No somos tan ¿Qué se puede decir, güey? Comprensibles O al menos la gente Que son los dueños De los departamentos Decir Ah, me lo dejó con cosas, güey Pues ya veo yo ¿Qué les hago, güey? La reparto y la madre Y tal Pero no, allá es ¿Sabes qué, güey? Tenías un depósito De dos mil bolas Digamos algo, güey Dos mil bolas Pero si tú Yo te di el departamento Solo, güey Solo Si tú me dejas cosas, güey De esos dos mil bolas Que yo te tendría que devolver Considerando que esté todo chingón En el departamento No me jodiste nada De esos dos mil bolas, güey Yo tengo que pagarle un cabrón Porque yo no lo voy a hacer Tengo que pagarle un cabrón Para que se lleve las cosas Que tú dejaste, güey A ver qué les hago No es tu pedo Pero tampoco debería ser mi pedo, güey Ya sé que las ponga afuera La madre Pues tengo que pagarle a alguien Para hacer todo ese pedo Y te empiezan a chingar La gente antes de que salga Dice, güey Yo quiero mi depósito Lo más completo que se pueda Así que Una de esas salidas es O Craigslist, güey Que es el pinche Anuncios Avisos de ocasión, güey Más grande De todo pinche Estados Unidos, güey Y está muy cabrón La lista de Craig Sí, güey La lista de Craig A lo que dice cabrón Se le prendió el pinche foco, güey E hizo avisos de ocasión De todos los periódicos, güey Dijo ¿Por qué no la pongo en línea, güey? Ah, y a la madre, güey Es un billetal el vato, güey No sé si lo vendió ya O sigue ahí o no, güey Pero es un desmadre Y nada más para acabar con ese pedo Mucha gente lo hace por ese lado Si tiene el tiempo Oye, me quedan dos semanas Para salirme de aquí, güey Craigslist Tal vez vende esta tele, güey Que ya tengo como que era tiempo Me costó 600 Me vale madre si me dan 100 Pero algo saco Ah, chingón Y me voy a llevar Mi depósito Lo más completo posible Lo más completo Sí, pinturas Y lo que tú chingados quieras Y si no, güey Ya no vino nadie al Chile La dejo afuera, güey Como si fuera basura Y alguien, güey No sé si alguna vez viste En En How I Made You Mother Nueva York Obviamente es un pinche pedo Hiperpoblado, güey Pero se supone que allá Donde ponían en una esquina, güey Cualquier pedo Un sillón Una tele Lo que sea Volteaban a verlo Donde lo dejaban, güey Y mágicamente Era la esquina mágica, güey Volteaban a ver Y desaparecía A la chingada Así es en un chingo de lugares, güey Por lo mismo De que tú dices Hay mucha gente Con el mismo capitalismo, güey Detona Que hay mucha gente Que dice Güey, pago otro nuevo, güey Fuck it, güey Y hay otra gente Que trae ese pedo Me voy a mudar, güey Tengo que sacarlo No me importa Si no le gano No quiero que me quiten De lo que yo ya tenía Porque a veces son depósitos Cabronzotes, güey Y te piden primer mes Y último mes Y depósito Y a veces te pueden tumbar De todos, güey Si tú dejaste un desmare Dentro Porque el güey de mudanza Dijo Sí, te voy a cobrar 5 mil, güey Por sacar tu aperte, güey Pues ni que fuera Qué chingadas, güey No es algo radioactivo Que te vas a matar Allí a ver qué pedo Y ahí Es mucho de lo que tiene que ver, güey Por aquel lado Y aquí no, güey Aquí normalmente Simplemente las cosas, güey Le trata de sacar El mayor provecho posible Un abanico Ah, pero tiene arreglo, güey Deja, güey, lo veo Le cambió un chipsito Y la chingada Y ya jaló Últimamente yo he visto También que está bien cabrón, güey A veces sale más barato Comprar uno Ya estamos agarrando Esa ondita, güey O sea, ya se nos está pregando Ya es más barato, güey No es como los abanicos A lo mejor en casa De la abuela, güey Yo he visto unos Que todavía en casa De mi abuela, güey Todavía funcionan Es que hacen las cosas Y tenían la garantía Por vida, güey Las cosas estaban hechas, güey Para que duraran para siempre O lo más que pudieran Y ahorita las cosas Tienen una obsolescencia establecida El iPhone es una de ellas, güey Sí Está cabrón, güey Está cabrón Yo creo que ya lo hemos platicado aquí, güey Sí ¿Cuándo llega el momento Que dices, güey Necesito cambiar mi celular Porque ya está obsoleto, güey Exacto ¿Obsoleto en qué, güey? Por ejemplo, en el iPhone, güey El iPhone funciona con madre Siempre y cuando tenga espacio Sí Y si no tiene espacio No hay manera, güey De meterle otra tarjeta, güey No hay manera Esa es la obsolescencia, güey Traías un cablecito la vez pasada, ¿verdad? Que podías ponerlo Es un movimiento ahí Es un USB, güey De SanDisk Que voy a pasar el tip aquí, güey Porque las cosas buenas Siempre hay que compartirlas Es una USB de SanDisk, güey Que trae USB por un lado Y la entrada No es USB-C Pero es la entrada de iPhone, güey Y te metes ahí, o sea, la metes ahí, güey Y tienes, creo que son como 50 gigas En esa memoria Que le puedes quitar videos, güey Le puedes quitar fotos Sin necesidad, güey De que tengas que meterte a la computadora, güey Importarlo por medio de fotos Esas pinches mamadas a mí siempre Se me hicieron como que un obstáculo, güey Fuera de ser un Como que, ay, es que todo se va a mi biblioteca No, güey, ¿por qué? Porque a tu computadora también le pasa lo mismo, güey O sea, y como ya tenemos la opción, güey De tomar fotos No sé, güey Yo le tomo fotos a mi comida No sé tú, güey No sé los demás, güey Hay gente que se le hace bien naco, güey Hay gente que se le hace bien caco, güey Pero por lo que yo hago, güey Yo tomo fotos siempre, güey Pero un platillo, güey Le tomo como 4 o 5 fotos, güey De las cuales, si acaso voy a subir una, güey Y las demás se quedan como quiera ir, güey Son 5 fotos, güey Son fotos de iPhone, güey Son muchos megas, güey Fácil, unos 8 megas por cada foto Y así se te va yendo, cabrón Y los videos igual De repente grabas cosas que Puta, güey, no sé Por ejemplo, un pinche atardecer, güey Jamás en tu puta vida Jamás, güey Vas a obtener, güey En un video El atardecer A como lo estás experimentando, güey Directamente con tus ojos Se ve tan bonito, güey Se ve tan impresionante Que dices, güey Lo tengo que grabar, güey ¿Para qué? Chingue su madre, güey Posiblemente no lo vuelves a revisitar, güey Pero lo grabas Sí Y lo único que hace, güey Es ocupar espacio Y así está lleno el celular Lleno de puras mamadas, güey Si eres un caco Para eso te dedicas Si quieres un caco profesional Sí, sí Bueno, gano dinero con eso Es un caco bien pagado Un caco que dices a huevo Un caco, este, caqueado Un caco a chingón Pero lo que sorprende es Como dices De repente volteas a ver, güey Y si dices Ah, cabrón Cuando te empieza a faltar espacio Dices Esta foto Ocho megas, güey No mamesa Por eso Mientras más chingón sea el pinche celular Mientras más nuevo Más te chinga, va Pero justo como dices O sea Ya lo guardas Y hay veces que dices Ese, ese te va a ser chingón Y dices Ah, después lo subo, güey Y si lo subo Un, lo voy a hacer Este Si es algo muy personal Un pinche ¿Cómo se llama? Dropback Thursday Y la verga Y puro pedo, güey Tengo un chingo de cosas Que digo Debería subirlas, güey Debería ser más al pedo Que sí, güey Sí lo voy a hacer Lo subo Y lo borro Ah, güey Ahí lo dejas Y lo dejas Y lo dejas Y el miedo también de decir Tomo 30 fotos de tal pedo, güey A ver cuál está buena Y nunca las ves, güey Y no las ves Y a lo mejor agarras una Y a lo mejor no agarras ninguna, güey Y a lo mejor no vuelves a subir nada Pero yo Yo llegué a un punto ahorita, güey En cuanto a la data, güey Lo que guardas de fotos y eso Ajá Ya entramos en un pinche rabbit hole Es cierto Bueno Si Tú tienes un celular, güey Tienes un disco duro Tienes la computadora O algo así, güey Si tú piensas Güey Si el día de hoy Se chingara mi computadora No habría algo ahí Que yo extrañaría Posiblemente Deberías borrar toda la verga, güey Así, güey Lo que dices tú Güey Este pedo, güey Si yo no lo tuviera Me pesaría un chingo Entonces Lo demás es prescindible, güey Y tiene uno que aprender A dejar ir, güey Para poder Seguir adelante, güey O sea Para que no Para que tu celular No se haga obsoleto Tan rápido Porque ya me pasó Con esta madre El día de hoy, de hecho, güey El día de hoy, güey Me dijo Me falta espacio Lo compré hace un año Y lo compré De una O sea De un tamaño Medianón, güey O sea No fue La opción más barata, güey Ni fue el más caro Tampoco, güey Te saltaste al segundo eslabón Al segundo escalón, güey De cuatro eslabones, güey Me salté al segundo, güey Sí Porque en su momento Dijiste Era el primerito que tenía Era el primer escalón Ajá Y es que sigue Y como que era Y como que ya hoy Me empezó a joder, güey Y así me va a pasar, güey Ya empieza a joder con el espacio Y al rato empieza a joder Con las aplicaciones Tiene una Tiene un 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 tiempo de vida, güey Cada cosa Pero lo que hablamos, güey Ahorita que decías tú Las cosas antes Estaban hechas para que duraran Si se pudiera toda la vida, güey Eso de garantía por vida Eso ya no existe, güey Pero He ahí el pedo, güey En su momento Era Un Muy buen Catch, güey Para la gente Por ejemplo No tengo de primera mano esa info Pero sí hay gente que sí le sabe Como que era A las herramientas Y nunca lo he checado malamente, fíjate Pero Se supone que Craftsman, güey Es Herramienta muy, muy chingona Y esos güeyes En su momento Tenían ese pedo De garantía por vida Creo que después De que esos güeyes Ya tenían todo el pedo De estar vendiendo En muchísimos sucursales Se fueron ya más Al pedo de Sears, güey ¿Verdad? Y después batallaron con eso Porque sí tenían eso De garantía por vida Y era de que Oye, una llave Pum Esto, la chingada Y se chingó Hay pedo La mando Y te la cambiaban en caliente O sea, sin pedo Así de que, güey No, no, no Eso durante décadas, güey O sea, hablando de Craftsman No creo que tenga menos De 40, 50 años Tal vez tenga más Pero pasaba eso Tú ibas a una fratería Oye, si esta se me chingó Ah, sí, ahí va otra, güey Sin pedos O sea, esos güeyes tenían ese poderío Como empresa de decir Ahí va, güey Pa, no hay pedo Lo pagamos ¿Por qué? Porque la gente Sí, compra y compra Y compra y compra Pero cómo llega el pedo En el que dices, güey Pues si están comprando Y si ya vendí algo Que de verdad es de por vida Ese vato no va a volver A venir conmigo, güey Y hay pedo O sea, a nivel capitalismo ¿De qué voy a vivir? Si ya vendí cosas Que a la chingada, güey Exactamente Que a la chingada No me van a volver a buscar Ahorita Supone que siguen teniéndola, güey Pero ya hacen un chingo de pruebas Tú llegas con una Y luego ya la checan Dicen ¿Sabes qué, compadre? Si la vamos a mandar a revisión O esto O ahí mismo la hacen No sé si en Sears Y la madre Porque ya es el distribuido autorizado O es como que el centro Chido de revisión Dicen No, ¿sabes qué? Esta sí se notó que la usaron Así de que Ah, güey, pinche Le pusieron una pesa, güey De 50 kilos, güey Y trataron de darle Pues ya no daba, güey O sea, tiene que ser el uso normal ¿Verdad? Algo así había oído Entre raza Que esa usa Y ya no traen eso Porque no es sostenible, güey No, en el En el Creo yo En el modelo actual Es muy complicado, güey Porque ya Muchas empresas Se vuelven públicas, güey Empiezan a haber inversionistas Y esos inversionistas Quieren rendimiento, güey Y quieren rendimiento mensual Y quieren más rendimiento O sea, cada día quieren más rendimiento, ¿no? Sí Por su dinero Entonces, ¿qué sucede, güey? Cuando antes las empresas eran familiares, güey Era una empresa privada, güey Ah, güey, pues este Sí podemos hacer esto, güey No nos representa No nos representa pérdida Pero tampoco no nos representa ganancia Pero es satisfacción para el cliente Hagámoslo, güey Pero ya cuando hay inversionistas No, espérate, güey ¿Dónde está el dinero, güey? Ya ahí Queremos dinero, güey Yo prefiero Que no le reemplaces La herramienta a este cabrón Que compre otra, güey Porque eso nos representa ganancia Entonces, todo está enfocado Hacia la ganancia máxima, güey Ya no tanto a la satisfacción del cliente Sino ganancia, ganancia Tiene que ver una satisfacción del cliente Con un periodo Límita De vigencia Mientras pasa este tiempo, güey Estás a toda madre con nosotros Ya te saliste de los cinco años, güey Te ha dicho Ah, güey La neta Fue lo que duró nuestro amorío, güey Porque al fin y al cabo Hay algo que vi en esos últimos días, güey En Reddit Un cabrón que se mamó, güey En cómo hizo la analogía Mercadotecnia, güey Todo el pedo en cuanto a publicidad Así, todo esto de madre Son relaciones, güey ¿Verdad? Es la misma relación que decían Porque de repente, o sea, tú dices Coca-Cola vendió un chingo, güey ¿Y por qué sigue siendo publicidad? Porque al fin y al cabo Es como una relación, güey Tú estás en una relación Con una persona Y por más chingón que tú digas Sí, nos está yendo chido Y la madre Pero de repente Le dejas de hablar, güey Le dejas de dar detalles Le dejas de preguntar Cómo le fue Le dejas de decir Oye, no, si esto Y qué onda la chingada A ver, pedo, güey Es una pinche relación O sea, todo Todas las marcas Tienen una relación Con cada persona ¿Verdad? Y el Que la marca esté ahí detrás, güey Tal vez no de cagapalos Pero ¿Qué onda, güey? ¿Cómo vas? Esto ¿Qué onda, qué pedo? Va, va, chingón Mames, güey Se están preocupando por mí Es como si fuera una persona, güey Y en cierto punto Es lo que decíamos Hace chingue de episodio, güey De los community managers ¿Te acuerdas? ¿Cómo es que llega el punto En el que cuando una marca Está tan chingona Tú Como cliente Como usuario final, güey Que sí la estás consumiendo No conoces el community manager, güey Ah, es Martín, güey Ah, es Goyo Ah, es Tal No Es Tal, güey Ese nombre de esos cabrones Y yo le hago una idea en mi cabeza De que existe Como si fuera una persona La personifico ¿Va? Porque habla de tal manera Y yo la quiero un chingo, güey Porque se preocupa por mí Porque me entiende Y le chinga Y dices A la madre, güey Exacto ¿Va? Está muy cabrón, güey Pero al fin y al cabo Hay que verlo como relaciones Es relación Y estar detrás Y estar en todo el pedo ¿Qué pasó entonces Con esos mismos güeyes Craftman? En su momento dijeron ¿Sabes qué? Sí, güey O sea, hace décadas ¿Va? De por vida, güey Chingón Qué huevos de cabrones, güey Qué mal que no vieron En su momento Vato ¿De qué vamos a vivir, güey? Si hacemos las cosas Tan riatas ¿De qué vamos a vivir, güey? De los nuevos No es igual Se tiene que romper Se tiene que joder Ya que llegues Al otro punto Que dices Sí, güey Te duró un año Y ya te chingaste Qué ojete, ¿verdad? O sea Y deja tú Deja tú La pinche La palabra Allendense, güey Deja tú Deja tú Deja tú eso Los huercos Deja tú eso Los huercos Deja tú ese pedo, güey Cuando las cosas Sí funcionan Pero están diseñadas Para dejar de funcionar O sea Tú dices Hardware está chingón Volvemos El iPhone ¿Va? Está chingón Todo No le duele nada Otra pinche frase De Rancho, güey No le duele nada Pero Porque saben Que ellos tienen que hacer Un ciclo de vuelta De todo el pedo Actualización nueva Ah, es que ya te ocupan Más espacio Ni explicaciones te dan, güey Nunca he visto yo Apple que No, no, es que este pedo Ya te consume Nah, ¿sabes qué, güey? No te gusta Vete a tu pinche lugar, güey Ya, la chingada O sea Este pedo sí es Si tú quieres, güey Y no sé cuál sea el iPhone Ahorita que está ya desatendido Que ya no tiene actualizaciones Que ya hay pedos Si es el 4, 5, 6 O la madre Madres, güey Está cabrón Cuando tú dices Si tuvieras eso Como quiera, dale, güey Dale chanza Pero Mucha de esa raza Dices, ¿sabes qué? Si me mamé Mucha gente dice, güey Es el meme Ese es otro Hablando de Tenemos que poner memes a huevo Para ejemplificar, güey El de Selena Gómez, ¿verdad? Vamos a nomás Para ir al baño Dale ¿Cómo no es tu Ah, tuve de toys? Pues es agua, pero Ahí voy, sí ¿Tú cómo andas medio, güey? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Gracias. 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 Aja. área de事情. Aja. 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 Es como ando en este siguiente día? A. A. Si no, no, o sea, estos siguientes días me refiero ya pasando Navidad si quieres vaya. Ah, pues, estoy traído. Estoy traído. ¿Lo trajiste? ¿Se lo llevaste? Sí. Hay que jugarlo, tú traído. Hay un chingo, güey. Hay un chingo, vas a ver, güey. Hay que pensarlo, güey. Ya la idea, ya más o menos la traemos, güey. Sí, güey. La verdad, el chile, es... Sí es, pero no es. Así es. Es pensada, pero es aventarnos, güey. Parte de lo chido es que no necesitamos tampoco, así que... A la verga, seis, siete, propiedad... No, uno, dos, güey, así. Finito, bonito, güey. Pero quiero aventarme ese pedo. De hecho, voy a agarrar un pinche curso, güey. De un vato que ya vi que para mí es a mi gusto de los más riatitos de ese pedo de FTV. Y te enseña todo así de que, güey, ¿sabes qué? Este, güey, pum, está chido para esto. Te enseño cómo ponerle así con pinche cautín, güey. Este pedo, bla, bla, bla. Órale. Y darle, güey. Nadie, güey, está aprovechando ese pedo aquí en México, güey. Volviéndonos una garganta nomada, güey. Es un pinche gancho de venta, güey. Es un plus que tú dices, volvemos. No te estás metiendo a departamentitos de 500 bolas. No, son quintas que hasta en algún momento ya nos dejamos el taco de... Ah, ¿menos de 50 millones de pesos? Nah, güey. Ahorita la neta no puedo, güey. Toma hasta la fila, compadre. La verga, o sea, ya imagínate, güey. Lo que a veces Martín, 120 bolas, güey, de... De comisión compartida, güey. Y estoy seguro que no es algo así... No, no, la propiedad no creo que haya sido algo... Millonario de arriba de 20, 30. Si es picar piedra, si es buscarle, si es pensarle, pero no. Estos pinches viejos no se volvieron ricos. ¿Quién no se volvió rico? Y chicateando lo de los viejos raíces, güey. Que le digo a este güey a ver cuándo hay chance de darle una pensada machín. Y dice, es que mucho pensarle. Digo, sí, güey, pero... Todas las cosas que valen la pena, güey, tienen ahí su nivel de... Hay que picar la pinche piedra. Ahí. O fumarla. Una vez. A ver. A ver cuándo tengamos piedrita. Una motilla, sí, a lo mejor. A ver. ¿Seguimos? Escena navideña, compadre. Espérame, nomás falta el de... Ah, tú estabas ahí sacando el iPhone, güey. ¿Verdad? Este, güey. De obsolescencia programada, bla, 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 lo que quieras, güey. Este es el tope, güey, ese pedo. Qué bueno que ya saldrá el iPhone 7. Así el 6 baja de precio. Y por favor... Ah, no, el catel no. Normalmente era de, oye, sale el 7, baja el precio del 6, me puedo comprar el 4. Así, cabrón. Es que la carita de esta morra. Veo, hace rato estaba viendo un video donde salía ella, güey. Y sí, sí, la carita sí es regordita. Checa esos cachetillos, güey. Ajá. Sí, güey, la carita de esperanza. Podré comprar el 4, a la verga. No la he visto ya últimamente, a ver. Vamos a ponernos el modo patichapoy. 2022. Nah, chingada. No, 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 ¿qué me dices? Nah, no, no. Ah, pues, checa el... O sea, sí, ahí... Digo, no soy quién. O tal vez sí, para decir que esos cachetes traen carnita, güey. Ahí. Esos cachetes son para chicharrón. Exactamente. Pura papá, compadre. Ay. Pero bueno, hablamos... Nos fuimos muy largo con regalos. Regalos, Navidad, pum, chingón. El peor es que los intercambios, la neta, es raro que valgan verga. La neta. A menos de que sí sea raza muy, muy preocupada y que tú, dentro de tu mismo ser, digas, chingón, güey, pum, ya me tocó, mamalón. Yo creo que necesitan estar comprometidos, güey. O sea, raza comprometida. O sea, si a mí me metes un intercambio, voy a buscar pelármelo lo menos posible, güey. Y posiblemente lo voy a buscar a última hora, güey. Te voy a regalar algo bien valuado, pero no va a ser algo así personalizado, güey. Algo así de que, ay, güey, este vato sabe que a mí me mama un chingo la serie de Friends, güey. Me compró un pinche, este, un... O sea, güey, un cojín, güey, que sale en la serie, güey. Y pues me lo compró porque sabe que a mí me gusta ese... No, no. No lo vas a encontrar de mí, güey. Entonces te vas a comprar un pinche, no sé, un perfume, güey. Una cosilla así, güey, de que genérico, güey, cumplidor, güey. Hentai. Ah, no, güey. Oh, 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 güey. Sí, algo genérico, como dices, algo que dices, güey, no me va a estorbar, güey. La típica cartera, el perfume y la madre. Está bien, no hay ningún pedo. Pero cuando le metes los huevos y que dices, ah, en creatividad quiero y eso, y no da, pues a la chingada. Ya está el pedo. Pero bueno, nos pasamos a otro tema, compadre, ¿va? Aquí traíamos intercambios. Ya lo tachamos. Posadas, ¿verdad? Que en algún momento hablábamos con la pedota que se hacen las posadas, güey. ¿Cuál fue tu climax, güey? ¿Cuál fue el zenith, güey, de las posadas para ti, güey? Ay, cabrón. La edad, güey. O sea, que tú sabes que en esta edad, güey, cuando tenía tantos años, güey, las posadas fueron, no mames, güey, disfrutable, güey. La raza iba, güey. No había pedos, nos poníamos de acuerdo, güey. Este, convivíamos chido, güey. Casi todas esas chingonas que tú dices, al jale, la raza, la de todo el pedo, güey. Yo creo que en los 20, entre 20 y 24, güey. Más o menos. Ya te dio rato, güey. Sí, sí, sí. O sea, después de eso, ya se vuelven pedas. Pedas que son conmemorables por fin de año. O sea, porque es Navidad, porque es lo que tú quieras. Es la chingada. Pero ya, ya cambia, ¿verdad? O sea, en ese entonces es como que todavía te preocupas de que, ah, sí, villancicos, güey. Ah, sí, chingones. Y eso, y el intercambio, aunque no salga chingón, no hay pedo, güey. Pero dio, y piñata, y pum, y todo el pedo. Y hacer una cena que sí sea, este, adecuada a Navidad y la madre y todo el pedo. O sea, te empiezas a poner como que más, más el pedo. Y dentro de todo, yo creo que la raza, quieres vivirlo, güey. O sea, yo creo que todo el mundo tiene ese chipsito de, güey, una cosa es haberlo vivido durante tantos años. Porque obviamente, pues, no pisteabas lo de los pinches de ser huerco, güey. Ya empiezas a tener como que esa salida de huerco y a pubertad y adolescencia. Siempre fue con tu familia, güey. Y llega el punto en el que dices, ah, yo puedo celebrar Navidad, güey. Entre comillas, porque eso es la posada, hasta cierto punto, ¿verdad? Celebrar una pre-Navidad con gente con la que te cotorreas. Que en su cierto momento, sean tu raza, sean tu trabajo, sea lo que sea. Son tu familia en ese momento, güey. Son con los que tienes, estás conllevando mucho en madre. Qué chingón, güey. Que muchas de esas razas a veces dices, los amigos, amigos, pues, normalmente con ellos sigues, ¿verdad? A menos de que pase un cagadero. Pero con los trabajos, ¿verdad? Con la raza que estás chambeando, sabes que es algo efímero, güey. Con el RH. Eh, con la RH, güey. Con el meme ese, güey, güey, güey. Qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón. Con la Belinda, ¿verdad? Ahí está. Eso es el pedo, mira. ¿Y cómo pasa ese pedo, güey? O sea, ¿por qué la DRH es la más buena, güey? ¿Verdad? ¿Por qué existe ese pedo, güey? ¿Será porque se repite? Es la incansable, güey. Es que yo creo que es la que más se da a respetar, güey. O sea, es la que se tiene que dar a respetar bien, cabrón. No que las demás no se den a respetar, sino que es la que, por naturaleza, tiene que darse a respetar bien, cabrón, güey. Porque si da pie a cualquier cosita, güey. Es la entrada y la salida del lugar, güey. Exacto. Es el portón, güey. Sí, pero también es la fruta prohibida, güey. Es como que si tengo un pedo con la DRH, güey, mi empleo, güey, está en la cuerda floja, güey. O sea, me la estoy jugando, ¿no? Así que durante todo el año, güey, es esa cuerdita floja, la madre. Sí, es de que muy cordial. Ah, ¿cómo está? Buenos días, saludos cordiales, claro que sí. A lo mejor ya llevo tantito, pero no puedo tampoco cagarle el palo, güey. Pero, en la posada, güey. Pero, fíjate. Y esto lo he sabido, güey. Lo he sabido de muchas empresas, güey. O sea, hay empresas, güey, que ya no hacen posadas, güey. O hacen posadas separadas. O no hay alcohol, güey. En la posada no hay alcohol. A la chingada. ¿Por qué, güey? Porque dependiendo qué tan silvestre sea la raza, güey. Esto yo lo he escuchado. Silvestre, güey. Sí, güey. Ese término, así como se escucha. Depende de qué tan silvestre. Si es recita así de jale, güey, denso, güey. Si no es una onda medio de licenciatura, güey. Sí, al chile no puede dar alcohol, güey. O sea, es comida, es familiar, güey. Es regalitos, güey. Es a las 11 de la noche. La chingada suma de todos a su casa, güey. Sí, ¿por qué, güey? Porque estos güeyes tocan una gota de alcohol, güey. Y de repente empiezan a aflorar ahí los sentimientos, güey. Se empieza a aflojar la gente, güey. Y aquel puto siempre me lo hace de pedo, güey. Y este güey siempre me traba el trabajo y la chingada. Y se hacían pleitos, güey. O sea, así como en Navidad se pelean por los pinches terrenos de la huelda, güey. Hay que llegar a eso ahorita. Ahorita vamos para allá. Vamos, pero volando, güey. Pero en las posadas siempre pasaba eso, güey. Donde hay alcohol, güey. O hay ese tipo como... No es acoso, güey. Pero ese coqueteo, güey. Ah. O también hay de que las rivalidades que puede haber entre trabajadores, güey. Sacas el cadero todo el año, güey. Sí. Ahí puede ser de que... Es que tú siempre me cajas el palo. Desde marzo te traía ganas de... Al chile, güey. Las posadas han sido un foco de conflicto entre la racita, güey. O sea, entonces en muchas posadas, güey, no hay alcohol, güey. Y son tempraneras, güey. No, las posadas a las 6, 7 de la tarde, güey. Ya de la noche ponle raspando, güey. Sí, ya medio... A lo mejor hasta medio tardecito, güey. Para oficinesco, si sabes que vas a traer ese tipo de pedos, empiezas a las 2, güey. Comidita y la madre. Para que para las 7, 8, ya... El que anda bien eso. O sea, es que ya, 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 ya. Vámonos, ya. Es chingado, güey. Si le quieren seguir, güey, agarrarse a putados en otro lado. Állense la chingada, ya. Sobre todo cuando son empresas que tienen así muchos empleados, güey. Ahí. Así he escuchado yo de eso, pero que sea. Pero bueno, la DRH yo creo que es esa frutita prohibida, güey. Que si hay algún alcohol o algo ahí, y si hay musiquita, pues de repente... ¿Me permite esta pieza? ¿Me permite esta pieza? ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver. Y entonces ves esas escenas, güey, de... Cuando estás bailando con la Recursa Humana o se llega tu vieja, te sorpresa la posada con la bandida. A la chingada, güey. Ponla en grande, güey, porque le va la banda, güey. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el encuadre, Edwin? ¿Ahí? Ah, debe de ser acá, güey. No, no, estás bien. Ah. Ahí. ¿Ahí se ve? Eso, eso, eso. Bonísimo. Qué hermoso, güey. El niño también está indignado, güey. Chéqualo. Sí, a huevos. Papá. 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 ¡Papá! ¡Puta! ¡Papá! 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 Hay un mame, serio, hay un mame recurrente, güey, de bailar con la DRH. Sacas. Mira, ahora es de mantenimiento con su pinche madre. Esa es nuestra primera dama, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, es la Fosfo. La chica Fosfo. Chingada, güey. Chingada, madre. Es parte del desmadre. RH en las posadas siempre hay pedo. Qué chulada, güey. La neta es que hay una sola fiesta al año normalmente. Hay gente que, fíjate, yo he estado viendo que tratan de hacer, y yo he intentado, pero está bien cabrón, güey, cuando es un pedo más operativo, hacer una posada de verano. ¿Verdad? ¿Qué tú dices? Porque no hay los mismos tiempos, güey. A lo mejor le intentemos este siguiente año, esperemos si se ve. Pero oficinescamente hablando, sí he visto que se da. Se da la Summer Party. Summer Party, eso está chingón. En las agencias de publicidad, güey, las más chingonas que he visto, se da. Y eso está mamalón. Algo de que es la posada, güey. Pero en Summer, no hay los regalos, no hay las madres así tan celebrilesco, güey, la chingada que se puede decir, güey, para ese pedo. Pero lo existe. Vamos a un rancho y esto, la chingada, ¿sabes qué, güey? Todo el jale, güey. Si se jala en sábado, ese sábado nomás no, pum, y se va y está chingón, ¿verdad? Ya cuando es más pedo operativo 24-7, güey. No 24-7, pero todos los días, güey. Está mucho más cabrón. Pero eso es algo que he visto muy, muy bonito, güey. Yo creo que en otro día nos tocará hablar ya sin meternos en tanto pedo de, oye, ya va a haber más días de vacaciones y que la chingada de gobierno y el aumento de salarios y la madre. Pero hay gente que desde hace mucho tiempo se ha metido, güey, o sea, dueños de empresas a hacer ese pedo y está bien bonito, güey. Sí, no, pues es que son... Bueno, es que depende, güey. Depende cómo sea el ambiente, güey. Depende cómo sea el trabajo, güey. Las agencias de publicidad se van por ese lado siempre, güey, de que estén lo más a gusto creativamente posible, güey. Porque luego les cagas el palo con un bomberazo, güey, y se tienen que quedar con pizzas, güey, a jalar. Pues sí, güey, es una por otra. Pero ahí lo cuentas como que tienen dos posadas al año, ¿verdad? Eso está chingón. Ah, el retreat. A lo que le dicen, ya, mamónamente, ¿verdad? Retreat. Summer retreat. Summer party retreat. Ah, la chingada mamalón, güey. A veces lo hacen entre semana, güey. Es muy raro, pero normalmente es en sábado, que es el día de medio jale para mucha gente a veces. Y si no es medio jale, pues, güey, véngase. Vámonos. Y está chingón. Este, creo que esa es la contraparte en verano y está chingón. Güey, ¿cómo está la onda de la cena navideña, güey, en tu casa, güey? ¿Quién hace la cena navideña, güey? Es que está bien cabrón, güey, porque todo remonta, güey, a casa de la abuela, güey. Sí. De las abuelas, ¿no? Y se vienen estas ondas así como de cómo se organizan, güey, en casa de qué abuelas se van a quedar, güey. Si es un año en casa de una, güey. Si es un ratito en casa de una y luego en casa de otra, güey. ¿A qué horas te va a llegar santa, güey? ¿En casa de qué abuela te va a tocar que llegue a santa, güey? Sí. Cuando eres huerco, güey. También. Entonces, están este tipo de cosas. De repente hay gente que dice, ¿sabes qué? El 24 vamos a ir a casa de una abuela y el 25 ya que amanece, al día siguiente vamos a ir a casa de la otra, güey. Sí. Pero ya empiezan a hacerse los núcleos familiares, güey. Ya los primos empiezan a tener hijos, nosotros ya no podemos y la chingada ya las familias se van cerrando, güey. O sea, van haciendo cada quien su grupito. Sí. Pero la cena navideña, ¿qué pedo, güey? O sea, sobre todo cuando estás morro, güey. Cuando estás morro, güey, y es otro meme que ese es bonito, ¿verdad? Que te dicen, cena navideña, o sea, 24, Nochebuena. Estás con todos los primos, están todos los regalos, los abuelos vivos, hay cenita rica. Era rico y no lo sabía. Ah, la vea. Eso pinche mal. Bonito, güey. Está neve. Y si es cierto, ¿qué chingos te ibas a dar cuenta en eso entonces? En algún momento esto va a oler vergue, güey. Esto no es para siempre. Sí, güey. ¿Verdad? O sea, lo disfrutabas un chingo. Pero tus papás tampoco te iban a caer el palo. Eh, disfruta la vergue porque el chile se han amorito sus abuelos. Ah, la vea. Pues no, güey. Este, en algún momento creo que a nosotros nos tocó eso. Con abuelos de una parte, los otros pues nunca los conocimos. Pero por una parte sí. Hubo unas, pues cabrón, diez navidades fácil con los dos abuelos. Luego ya con la abuela tocó como que era otras, gracias a Dios, yo creo que unas seis o siete. Y ya fue donde los nietos mayores empezaron cada uno con su desmadre, ¿verdad? No, no, no vamos a ocurrir. No, no, esto ya tenemos esto. Ah, no, ya empieza el desmadre. Pero fueron varias, güey, que tú dices, ah, chingón, güey. Todos los regalos van a dar ahí, güey. Y es como papá también lo piensa de que, ah, la madre. Ahí pedíte como quiera entre los regalos, güey. Porque tú eres Santa Claus, ¿verdad? Pero no eres Santa Claus para todos. Todos los Santa Clauses son diferentes. Todos los Santa Clauses tienen diferentes poderes adquisitivos, güey. También, güey. Ese pedo también, güey. Oye, un balón, ah, güey, la madre. Ah, pinche Torre de Hot Wheels, güey. A la verga, güey. Qué pedo, pinche Santa Claus, no mames, culero, güey. Qué pedo con este, güey. O sea, yo me porté casi igual de bien que ese, güey. Qué pedo, güey. Es donde está, cabrón, güey. Pero como niño, como quiera, al final te va a la madre. Ah, con Torre, güey, pum, con madre. Se abrió un noyote, pum, pum, chingón. Este, está cabrón poder valorarse. Por ahí está, güey. Ese pinche bebé también llego que ahorita lo busco. No sé si a ti cómo te fue, güey. O sea, en esa temporada que tú dices, todos vivos. O sea, los abuelos vivos, güey. Todos metidos, todo pum, pum, chingón. Normalmente no sé cuál es el rango, pero siempre son de 5 a 10 años, güey. Es lo que conoces, güey. Puede llegar a los 11 o 12, güey. Aunque ya sepas qué onda con Santa Claus, güey. Como quiera, lo disfrutabas, güey. Y como quiera, te llegaban cosas, güey. Como quiera, los padrinos ahí te dejaban regalillos, güey. Y era bonito, como huerco, era una festividad que, pues, añorabas, güey. ¿Por qué? Porque había comida, bueno, en el caso de nosotros, porque no creo que sea el caso de todas las personas, pero en el caso de como nos tocó a nosotros, güey, se había una abundancia de comida deliciosa, güey. Que en la mayor parte del año no se volvió a preparar, güey. O sea, cuando chingados, güey, es un pavo, una pierna de puerco, güey, de que preparadita con gravy. El gravy se come una vez al año, güey. Sí. Bueno, yo lo como más seguido porque ya cocino cosas aquí, güey, y hago videos. O en eventos, en bodas y la madre, güey. O en bodas o cosas así, pero son como que las comidas de ocasiones especiales, güey. Entonces, cuando estás huerco de que, güey, hay todo el espagueti que te puedas tragar, güey. El espagueti está con madre, güey. Lo preparó tu tía. Regularmente en la cena de Navidad era una tía, güey, se avienta el espagueti, otra se avienta el puré de papa, otra se avienta la pierna, güey. La otra se avienta la ensalada de bombones con manzana, güey. Que traen un pastel, güey. Que traen dulces, güey. Que hay unas bolsitas, güey. Todos poniendo de su parte, güey. Sí. Tal vez tú de morro, así lo veías. Ya de roco o ya como pa' veces. Ah, pinche culo este, güey. Chico, nomás estoy. Y ya me traje yo tres botellas ese, pinche güey. Un saiz y la marita. Sí, sí, sí. Ya empieza el desmadre, ¿va? Ahí, ahí, ya empieza a contabilizar. Pero de morro, te acuerdas de esto. Y después es lo que ves. La mesa larga, los abuelos vivos, todos los tíos y los primos juntos, mamá y papá, comida sobre la mesa. De pequeños se llamamos ricos y no lo sabíamos. A la madre, güey. Te da un pinche calambre de... Ahí es donde esa frase de ignorance is bliss. O sea, por un lado, sí, güey. ¿Por qué? Porque ignorabas, güey, todas las cosas que los tíos y los abuelos, güey, pasaban para hacer que sucediera. O sea, tú podías ver todo perfecto, pero a lo mejor tus jefes de que no, pues este güey, este, el cuñado o el primo o el tío, güey, este, trajo seis cervezas, güey. Yo traje botellas, güey. A lo mejor tu jefa de que no mames, yo hice la pierna, güey. Y esta nomás trajo, este, un pastelito que compró, güey. Y la chingada de esa. Esas cosas de morro, güey. Pinche puré de caja y la verdad. Esas cosas de morro, güey, güey. Sí, sí, sí. Estás con tus primos, güey. También otra cosa, güey. Así de que estoy junto con mis primos, güey. Es una ocasión especial. No siempre nos juntamos todos, güey. A menos de que seas de una familia muy unida, que sí hay gente que se junta cada fin de semana y hacen un pinche festival cada fin de semana, güey. Sí. Con madre por ellos, pero no siempre se puede acá, güey, ¿no? Entonces, en Navidad era como que nos vamos a, nos proponemos a juntarnos. Y ahí vamos a estar. Y ahí están todos, güey. Y todo está perfecto, güey. Y ahí están tus abuelos, güey. Y todos pura pinche amor y tragazón, güey. Y dulces y la chingada y cuetes. Y luego creces. Y de repente. Y las cosas ya no son iguales, güey. Y te digo, yo estoy en un punto ahorita, güey, en el que la Navidad, güey, pues se pasa muy rápido. Disfruto estar con mis seres queridos, güey. Pero ya, pero cada vez se va aprendiendo más la ilusión de la fecha. Hasta que tienes hijos. A lo mejor tú me puedes platicar de eso. Sí. Ya cuando tienes hijos, yo creo que vives esa ilusión otra vez a través de ellos, güey. Toda la Navidad vive alrededor de ellos, güey. Igual que cada fecha festiva medio grande. Digo, por ejemplo, el último. Halloween también. Ah, pues Halloween, sí, güey. Está con madre cuando agarras un pedote y vas y disfraza y este le chingada. Igual que en el Halle. Volvemos al mismo pedo, güey. Ya, Ruco, es otra cosa. Pero de morro, traes ese pedo y tú como papá, si no eres un pinche amargado, tratas de que todo gire alrededor de ellos, güey. ¿Verdad? Con madre. Ah, sí, a Navidad, pues, ábrelos antes, güey. Si ya están todos los regalos ahí, si ya están los huercos, ¿para qué esperas que estén los pinches huercos así todos jodidos, güey? O sea, ya la gente. Es que Santa llega a las doce, güey. Santa es como la ley seca, pero es como cuando dejan de vender alcohol, güey, a la verga. O sea, hasta que dejan de vender alcohol, güey, ya llega Santa y la verga. Ya. No, o sea, sí, sí tienes razón, güey. Pero también era una onda de esperar, güey. O sea, había una expectativa muy ferviente, güey. Yo recuerdo bien cabrón, güey, de que váyanse a dormir todos porque el que no esté dormido, Santa no llega y le da su regalo. Ajá. Entonces nos íbamos todos al cuarto de mi abuelita, güey, y nos hacíamos bolas ahí, güey, no entendidos y le chingaba, güey. Y empezamos a escuchar, güey, como de arriba, de ese cuartito, del que de un mes para atrás ya no podías entrar porque tenía llave, güey. Ajá. Se escuchaba, güey, que lo abrían, güey, y se escuchaba una pinche bicicleta bajando, güey, un putazo y un tío... ¡Ay, güey, chingón, güey! Ya sabías, güey. Ya sabías, güey. Y luego de repente, este, se escuchaba ahí un jojojo que se escuchó como mi tío, güey, o sea... ¿Le muevo la madre, güey? Le muevo la madre. Y dice que, ¿por qué no lo puedo ver? Y la prima mayor, o el primo mayor, de que no, 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 aquí quédate. No, es que si sales, si sales y llevan los regalos y que la... ¿En qué mundo, pinche, o sea, vivías? Pero, güey, quise. Te esperabas y luego ya después, ya llegó Santa, ya, 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 ya. Salían todos los pinches morros, ya, a ver, ¿qué le tocó acá a quién, güey? Qué chingón que se dieron la tarea de ese pedo en tu casa, güey. O sea, de hacerlo toda la... No. Toda la teatricidad, güey, ¿verdad? No sé cómo se dice la pinche palabra o no. De alguna manera... Teatralidad, la teatralidad de hacer ese pedo. Porque, en realidad, la idea sería que te vas a dormir y al día siguiente, cuando amanece, vas al pinito y en el pinito hay un regalo. Esa es la historia, o sea, ese es el deber ser, ¿verdad? Sí, el cliché es ese. Y no mames, güey, o sea, al chile sí debería ser a las pinches 11, 12, o la madre, la hora que tú quieras disfrazar, pero qué chingón es eso, güey. O sea, yo si pudiera, güey, estaría poquísima madre que no bajó Santa Claus, güey. Pero si los regalos aguantaran, güey, me subiría al pinche techo y meterlos en la chimenea y que caigan así a putazos, güey, pues van a joder, ¿verdad? Pero, o sea, volvemos. Ahorita están dos huercos, güey, llegan a venir más entre primos y esto y la chingada. ¿Qué chingón sería? Porque ya te empiezas a meter de lleno a revivir tú, güey, desde el otro lado, desde el lado de grande, güey. ¿Qué chingón, güey? O sea, en su momento yo me acuerdo que había raza... No, no raza, eran memes o no memes, si se pudiera decir, güey, como anécdotas que ponían la gente en internet. Hay gente que se pone, güey, el pedo de poner talco como si fuera... Como pisadas. Y pisadas y la chingada, todo el pedo. ¡Qué chingón, güey! Entre la edad que se llevan los huercos, obviamente va a llegar un momento en el que el mayor que tengo va a saber que es puro pedo porque en la misma escuela dicen, güey, ¿tú cuándo te diste cuenta? O sea, ¿cuándo supiste que Santa Claus es puro pinche pedo? Si es que es puro pedo, tal vez no lo sea. Tenía mis dudas, güey. Pero en mi casa había una tienda, güey. Mis papás tenían una tienda. Y en la tienda pusieron unos juguetes. Y me di cuenta el día que había como un carrito, güey, del que te subías encima. Y desapareció. Lo vendieron. Oye, el carrito. Ah, lo vendieron. Y luego Navidad le llegó a mi hermana. Dije, meh, meh. Santa Claus vino y lo compró. ¿Cuántos años tenías? Ah, pues que te guste, güey. Unos... Ocho. Más o menos. Por ahí es. ¿7, 8 años? Sí, no te puedes esperar mucho, güey. Pero, pero, no le reuniaste a tus carnales ese pedo. Yo ya, yo ya tiraba en directos, güey, mis papás, güey. Ajá. Y ya les tiraba de que, ¿cómo? Y ya, ¿a poco el carrito? ¿A poco vino Santa a comprar? ¿Y por qué no me dijiste que vino? Que lo más... Entonces ya un día, güey, me acuerdo muy bien de que, a ver, mijo, siéntese así en la cama. Siéntese. Y ya. Anda, güey. Ay, puto. Santa existe, la verga. No, de que te creen él. Jamás. Nunca permitas que alguien te diga que Santa no existe. Vichy Will Smith, güey. Güey. Güey, qué cabrón, güey, esa plantilla. Sí, no. Y entonces ya fue como que, ah, ok. Pero de huerco ya me habían pasado cosas que mis papás también fueron medio descuidados, güey. Ajá. Una ocasión en la que me compraron un regalo para mí, güey, para Navidad. Lo escondían detrás del sillón, güey. Ah, sí, güey. O sea, mamón, güey, la verdad. Soy un huerco, güey. Soy un pinche lepe, güey. Todo lo ando viendo, güey. En todos lados ando osmeando, güey. Sí. De repente me encontré una bolsa negra, güey. Le abrí. Ah, un juguete, la verdad. Lo que se le ocurrió a mamá decir, ah, Santa llegó antes, güey. En noviembre, y la verdad. Se chingó, güey. O sea, que Santa llegó antes, hijo, y la verdad. No, pues pasó antes de aquí porque tiene muchos encargos y la chingada. Dejale, mijo, no mames, güey, güey. Sí, no, él llegó antes. ¿Cómo no se les ocurrió decir, no, mi hijo, te compré un regalo y Santa luego te trae otro? No, no, no. Ese es el regalo de Navidad. No, pues qué chingada, güey. Ese eres santa, güey. Fuck you, güey. Nomás te ibas uno, güey. No mames, güey. No mames, güey. Ese es otro pedo, otro minimame, güey, dentro de cuando la raza cumple cerquita de Navidad, güey. Y te cae el doble de regazo que dices, no, ah, nomás es un regalo, cabrón. Eso es algo que a mí me pasaba, güey. Sí, güey, yo cumplo en enero, los primeros días de enero, güey. Y pues, no, ya, eh. Pero yo también me ponía verguillas de que, espérame, si cumplo los primeros de enero, ¿por qué no me llegan los Reyes Magos? Ah, cuco. O sea, ¿qué onda? Yo también decía, este, güey, pasaba Navidad, güey, y el pinito quedaba un ratito ahí y de repente mis papás me veían poniendo una cartita. ¿Qué es esa cartita, mijo? Para los Reyes Magos. No, ellos no llegan acá. Son para allá, para el sur. Sí, oye, sí, güey. Volvemos. Ellos no llegan aquí. Eso lo decíamos en un principio. Y vamos para allá entonces, güey, con el pedo. Mercadotecnia, que es lo que traíamos en un principio. Niño Dios, lo empatas, Santa Claus. Boom, chingón. Ya compraron todo, güey, la raza que pudo en cuanto a Black Friday, la chingada. Y los que no, güey, todo diciembre, desembolsele, ojete. Porque la chingada, güey, ya se viene este pedo. Todos los regalos, güey. Al menos en el sur sí pasa mucho más que creen más en los Reyes Magos, los huercos, que en Santa Claus. Pero acá de un chingones, creemos en los dos. Ya en Reyes te cayó otra chingaderita. Pero qué pasa que tú dices, güey, ¿sabes qué? Ya se acabó todo el pedo, güey, del desmadrito de compras de Santa Claus. Y a partir del 26, hay un chingo de rebajas, güey. Pero de a madre. Desde el 26 hasta el 31 y 31 para adelante, a la chingada, es mucho, güey. Porque si no lo vendo ahorita, ya mamó. Yo ocupo que nos lleguen juguetes nuevos como quiera para empezar a hacer campañas para Día el Niño y lo que tú chingos quieras, ¿verdad? Y es donde volvemos a niveles adquisitivos, güey. La raza de más lana, creen en Santa Claus. La raza de menos lana, creen en Reyes Magos. Sacas, o sea, ahí se da el madrazo. Queda lo más barato y dices, pues chingue a su madre. Me dijo, no, Santa Claus, no. O sea, ¿quién es ese pendejo? ¿Quién es ese pinche gordo? Usted cree en el Niño Dios y el Niño Dios nos va a traer bendiciones. Nos va a traer este, la chingada. Y ya, usted espérese, para el 6 de Enero y le va a quedar algo mamalón. Ahí está, güey. Lo que sobró, pum, 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 la chingada, güey. Algún Hot Wheels que dice, oye, mamalón. Sí, sobró, güey. ¿Por qué? Porque el chile, si no se vende en esos siguientes días, no se va a vender. Ya lo conseguí. De los 3,000 bolos que iba a estar, en 1,200. Ah, desembolto, chingue su madre. Pero ya no me metí los pinches 1,800 bolas que iba a hacer diferencia, güey. Sí, güey. Técnicamente hablando, güey, hay un chingo de razón de ese pedo. Este, yo me acuerdo que sí, notas también de mamones, ¿verdad? Ah, Reyes, y a este le van a un chocolatito, JT. Ahí está, güey. Ya te cayó un regalo, no mames, cabrón. Lo estás chingando que otro y que la madre no. Ah, sí, sí vinieron, sí. Y ahí se ve también las botitas y esto y la madre y esta. Porque ese es el día en el que se supone que ya se acaba todo, la Navidad, todo. Y el pino a chingar a 20, ¿verdad? A veces lo dejas hasta febrero, güey, chingue su madre. Por la hueva de recogerlo, güey. Sí, que de hecho ahí está el video, ahorita hay que ver ese video. Güey, es la cosa más, el pino, güey. El pino es un tema, güey. El pino es la cosa más antifuncional del mundo, güey. Sí. Y también tiene una razón de ser muy pendeja, güey. A ver, aquí está un ser vivo, güey, que lo cortamos y es pino natural, ¿verdad? Eso es antifuncional. Para que huela. Para que huela. Y que se vea así. Y de hecho está mocho, güey, porque en la naturaleza el pino no es así como tal, güey. O sea, el pino puede crecer y agarrar otras pinches formas. No, lo machetean a la verga, güey. ¿Para qué? Para que vaya agarrando la forma de pico, ¿no? La que uno conoce. Sí. Vamos a cortar un ser vivo y lo vamos a dejar moribundo, güey. Y lo vamos a adornar con cositas y la chingada. Y eso representa algo bonito en nuestras vidas. Sí. Y si no, vamos a comprar un árbol sintético, güey. Una estructura metálica, güey. Con chingo de plásticos, güey. Y luces que en cualquier momento podrían incendiarse la verga y quemar tu pinche casa, güey, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Qué es más funcional, güey? En mi casa siempre había pinos artificiales, güey. Pero llega el momento en el que ya, güey, hay que... O sea, sí, es que es bonito verlo, güey. O sea, es bonita la parafernalia, ¿no? O sea, ya lo ves puesto. Ay, qué bonito. Mira, todavía no está el niño acostado. Sí. Bueno, acuestan al niño. Y también había una ceremonia. No sé si eso se ve en tu casa, güey. Pero en la mía... En alguna ocasión en casa de mi abuela, güey. Levantar al niño, güey. Es una ceremonia aparte, güey. Levantar al niño. Sí, no. Y la chingada que la... No, sí, que la madre. Y luego después de ahí se viene la candelaria, güey. Una procesión de cosas así medio curiosas, güey. Medio raras, güey. No sé qué tienen que ver los tamales ahí, güey. Pero bueno, eran parte del ritual, güey. Y ahorita es raro, güey. Que el levantamiento del niño, Dios. Y la... No, para enero la vieja ya está cagada. Levántate, pinche mujer. Ya mételo. Ensártalo en el closet, güey. Y guarda ahí el pinche árbol con las ramas. O desemvergalo ahí. Sácale las ramas, güey. Mételo, güey. A un pedote, güey. Es un pedote, güey. Sí. Por la parafernalia. Pero si no lo hay, güey. O sea, neta, güey. O sea, inclusive yo en mi departamento que vivo solo, güey. A ti siempre digo, es que se vería bien un pinche pinito aquí, güey. Pero qué pinche hueva, güey. O sea, qué hueva tenerlo que poner, güey. Quitar nada, güey. Muy a huevo, güey. Este, puedo con mis cosas, güey. Como para andar ahí poniendo parafernalia, güey. Es bonito, pero no es nada funcional, güey. Nada, güey. Está bien cabrón. Debe haber una manera, güey. O sea, por ejemplo, mi hija decía también. No quiere poner, güey. Los burcos están bien chiquillos y hacen un cagadero, güey. O sea, simplemente con las luces y van y le mueven. Y dice, simplemente el pino no. Nacimiento menos, güey. Ahí tenemos uno guardado. Está bonito y todo. Y dice, no, güey. O sea, tú crees. Los pinches carritos. Tú les abres un Hot Wheels y la madre. Y en 10 minutos ya no existe, güey. Ya está en otro pinche lugar. No sé, güey. En otra dimensión. No lo vuelves a ver. Qué pedo, güey. Los carritos chingues su madre. Para eso son. El nacimiento. Lo quieres guardar. En algún momento y volver a estar ahí. No va a pasar, güey. O sea, necesitas ya ponerlo como en un altar y la madre. No, no, no. Eso ya es parruco, güey. Es donde decía, no sé si exista. Si existiera, güey, estaría poquísima madre. Un pinche pino inflable con todo y nacimiento, güey. O sea, que tú digas, ahí está, pum, todo embolado. Mételo. ¿Se habla? Una cápsula de cápsula el cuerpo. Sí, güey. A la chingada. Y no hay manera de que lo puedas quitar a la madre. Y ya da, ya lo tienes, güey. Y ahí pon los regalos y todo el pedo. Creo que sí lo hay. Pino normal sí lo hay. Con nacimiento no, porque el nacimiento creo yo que sí es algo más latinoamericano, güey. Hasta donde yo entiendo, sí es más, por lo mismo que en Estados Unidos, no todos son católicos, católicos. Hay eclesiastas y hay pinches. Hay diferencias ahí. Evangelistas y no sé qué tanto pedo. Y entre mil pinches religiones hay mil mamás. Pero el pino es lo mismo. El pino es el mismo. El pino porque es la misma mercotecnia que te dices en su momento que decían, ¿quién inventó a la Navidad, güey? Coca-Cola, güey, con Santa Claus. Y por eso es rojo. Dice la madre. Y si es azul, güey, es de Telcel. Y si es verde, es de Fuji, güey. Ah, en su momento que esos güeyes empezaron a hacer color y todo el pedo. Pero lo que damos es que te das a la tarea de, aunque no lo creas, güey, ¿verdad? Y aunque no lo tengas bien, bien metido, güey, en ese pedo, dices, yo fui feliz durante mucho tiempo con eso, güey. A los huercos hay que darles aunque sea ese pedo. En la casa de nosotros no está. En casa de mis jefes, sí. Mi mamá, si es de que en algún momento ellos decían, ah, qué pinche huevo. Y si lo ponían como quiera, aunque ya suben los rocos, güey. Es ahí donde dices, el pedo de la abuela, ¿verdad? O sea, esta tiene que ser la casa donde se sienten como quiera nostálgicamente hablando con madre. Estando sin huercos. Ya con huercos, no, mela madre, güey. Ahí está, güey, el pinche pino y la chingada. Pero ya artificial. En su momento sí era de que estaban nuestros huercos y natural y que huelen, la madre, ¿no? O sea, es que, pum, agarramos la de office, güey, llegar a autosón, güey, por un pinche pinito, güey, que sí del aroma, güey, le pones dos o tres, güey, y huele mamalón, güey. Te olvidas de ese pedo. A mí nunca fue como que una onda que oliera a pino, güey. Pero, bueno, supongo que hay gente que sí. Digo, y es mejor tener un pino sintético, güey. A estar comprando un arbolito. No, los ves, güey. Me ha tocado verlos así aventados ahí, güey, ya en la basura. Hagan astillas para prender el carbón mínimo, cabrón. A huevo. Guáchate este pedo, güey. ¿Ahí se oye? No, ¿ah? Está al lado del pedo. ¿No se oye, va, Edwin? ¿Sí? No, así, aviéntalo más arriba, no lo pongas en fullscreen. Lo pongo multiplay y ahí sí se oye machín pa' todos, ¿no? Creo que sí, tal vez. ¿Más que, güey, está del lado, güey? Está amarrando otra vez. Este vato es una leyenda, güey, de hace años, güey. Tiene 10 años que se subió el video. No tiene muchas vistas, tiene como 12 mil. Nunca lo he visto. Entiéndole, entiéndole leña, güey. Ahí está, ya. Esa leyenda, güey. Es natural, a huevos. Sí, claro. El huerco, güey. Eso es lo que digo, chingado. Pero por los güeyes grandes, pues bueno, no, güey. El huerquito, pero bueno. Oye, papá, ¿por qué haces eso? Estaban conmigo y me lo sacaran, pues. Oye, mira lo flamable, güey. ¿Qué es esa chingadera, güey? Está bien orgulloso, güey. Sí, güey. Ese pedo se quema de adentro de tu casa y a la rechingada, güey. Se están llamando la silla hasta allá en la... ¿Qué es madre, güey? La silla, compadre. El huerco, güey. Sí, güey. Ese vato hace 10 años se hizo su video. No sé cuánto tenga de cuando se subió. Pero ese huerco, si tiene ahorita 20, 21 años, a huevo se acuerda de ese pinche día, güey. Güey, mira la carita, güey. Sí. Como que, pues, bueno, mi abuelo lo está haciendo, güey. No creo que esté mal, güey. Anda drogado. Anda drogado. Hombre, no mames. Y se acabó, güey. Oye, era más largo según yo lo que me acuerdo, pero, güey. Lo que pasa es eso, güey. No lo vas a sacar. ¿Crees que no lo vas a sacar? ¿Cómo se prende tan rápido? Güey, ya era un pinche incendio, güey, cuando sale la cámara, güey. Sácalo, ya, hombre. Como lo cocorean, güey. ¿Cómo lo cocorean, güey? Llorándole, güey, ya, hombre. La señora fue la clave, güey. Esa es toda la pinche chévere, güey. Mire, amenaza. Y se lo lleva huevo, güey. Se enverga un rato y te... ¡Vámonos! Oye, güey, pero... Chécale cuánto tiempo va de ahí, de ahí para allá. 1-0-7. Hasta que ya acaba, güey. Y el huerco, güey. Eso es lo más cabrón que se... El huerco no está llorando, güey. Güey, ya estaba hecho flama. Ay, güey. Eso está muy cabrón, güey. Qué peligro, güey. Tener una pinche chinguera así, güey. Ah, qué peligro tener un cabrón de esos... ...muy bien de contigo, güey. Oye, la risa, güey. Es justo como dices. Ese es el peligro mayor, güey. Oye, oye. Se están quemando la silla. No, 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 no. Así es como haces criminales, güey. Exactamente, güey. Mi abuelo era un duro. Mi abuelo era despiadado. Qué monstruo, árbol. Yo lo recuerdo. Mi abuelo destruyó la Navidad. Ahora yo siembro pinos todos los días. El pinche Grinch es un marica, güey. Al lado de ese culero. Hombre, güey. Y tiene la pinche cara, güey. Era cuando se veía. Decían que no lo iba... El niño, güey. El niño, güey. Está cabrón. Te chingas la Navidad, güey. Quizás si haya sido el mero 24. ¿Cuándo? Ya después, güey. Que chingas su madre. Ya truénalo, güey. Es el Grinch en la vida real. Bueno, compadre. Pues, es un buen momento para cerrar, güey. Desearle a la raza feliz Navidad, güey. Yo creo que sí. Lo último es... Empieza el Guadalupe Reyes. Ah, el maratón, güey. Sí. Así que... No sabemos de dónde nos estén viendo. Si en México es... Guadalupe Reyes saben que existe. Saben que es algo que hay que venerar. Sí, hay ciudades grandes donde nos estén viendo. Tengan cuidado, güey. Te puedes perder. Puedes aumentar muchos kilos. Deja tú. O sea... Hay que ver... Ayudar a los taxistas que todavía existen y que son buenos taxistas. A los Ubers. A los Didis. A los... Cabify todo existe, ¿o no? Ajá. Hasta cabrón. ¿Verdad? Todo este mes. Hasta el mismo... Miguel Treviño. ¿Se llamaba el de... El alcalde de San Pedro? Sí. El mismo dijo. Este diciembre. Traten de no tomar. Traten de no salir. Traten de esto. Que dije, güey. Nomás el diciembre, güey. Pero bueno. Nadie le chingó la madre. Nadie le quedó el palo por eso. La verdad es que debería ser siempre. Pero, güey. Si está bien, cabrón. Él mismo dijo como que, güey. No caigan, cabrón. Las pinches antalcohólicas están duras. Hay que tener cuidado. Ojalá y se pueda que... Que viajen... Acompañados por raza que no pisté. Que está muy cabrón. Pero si no... Debería ser siempre, güey. Dejárate un conductor de sin nada, güey. Ojalá debería manejar tomada, güey. Porque, pues, es un riesgo para todos, güey. Para todos. Pero, pues. Y el último mame que traíamos antes de que se nos vaya. Ticketmaster, compadre. Haz la madre de Ticketmaster, güey. Ese yo creo que sí hay que tocarlo, güey. Ticketmaster, güey. Pues sí, güey. El pinche... El concierto de Bad Bunny, güey. Estos cuates... Creo, güey, que el problema fue que hicieron una preventa con un banco. Y creo que se llamaba Priority. Y todos los que compraron por Priority, güey. Este... No los dejaron entrar, güey. Porque salía como que era un... Era una onda ahí clonada, güey. Que los boletos estaban clonados, güey. Pero, ¿quién tuvo la culpa? Ay, güey. Pues yo creo que Ticketmaster... Mira, Ticketmaster, güey. Mucha gente puede llegar a pensar... No, el evento es de Ticketmaster. No, no, no. Ticketmaster es la boletera, güey. Ajá. O sea, tú puedes hacer un evento, güey. Dependiendo de la magnitud, güey. Puedes contratar una boletera, güey. Hay distintos tipos de boleteras, güey. Y la más famosa es Ticketmaster. ¿Cómo se maneja Ticketmaster, güey? A la hora de hacer el evento, güey. ¿Cuánto se lleve? No sé, güey. Pero Ticketmaster es el que se encarga de emitir los boletos y hacer las ventas y preventas y todo. Y ya esa lana se la dan a los organizadores del evento, etcétera, ¿no? Sí. Hasta donde tengo entendido. Entonces, estos güeyes, la responsabilidad de ellos es llevar un orden, güey. Y una contabilidad, güey, bien hecha del aforo, güey, que se va a vender. O sea, el aforo que se va a llenar en un lugar específico. Ajá. Y fallaron, güey. Simplemente el evento les falló. ¿Por qué, güey? Porque sí, al parecer sí había mucha piratería. Como Bad Bunny, güey, es un artista ahorita que está pegando bien cabrón, güey. Pues sí había mucha piratería, había mucha reventa. Y estos güeyes, pues, este, posiblemente se encontraron con mucha material clonado. Pero empezaron a meter como material clonado boletos que ellos mismos habían emitido. Entonces, gente que pagó bien sus boletos, güey, se quedó fuera. Y de hecho... Madre, güey. Está bien cabrón, güey. Porque en los eventos que tuvo Bad Bunny aquí en Monterrey, pues, estuvo hasta la madre. Creo que estuvo dos días, güey, hasta la madre, güey, ¿no? Y en una parte del show, güey, el cuate se sube arriba de una palmerita, güey. Y la palmerita empieza a flotar, güey. Y flota por cierta parte del escenario, güey. Y cierta parte encima de la gente. Y le chingan. Entonces, sale un video ahí en la Ciudad de México donde el güey está flotando. Y abajo no se ve gente, güey. O sea, se ve bien poquita gente en un área. Un área se ve pelón ahí de cancha, güey, donde el güey está ahí cantando. Eso es lo que está andando a buscar, güey. De la chingada, güey. Pero se mamó, güey. O sea, esa palmerita, como dices, güey, ahí debería estar hasta la remadre en otros estadios. Exactamente. El pedo de los eventos es de que esa gente, ok. Ticketmaster puede decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. No pudiste entrar a tu evento. Tu boleto era verídico, güey. O sea, era legítimo, auténtico. Te regreso el dinero. Güey, era un evento, güey. Era un evento importante para mí. Sí. No es como una boda o un cumpleaños o una cosa así, pero es un evento importante. La lana que me des no va a pagar lo que yo iba a vivir, güey. Me arruinaste una experiencia. Yo compré una experiencia y me la arruinaste. No es el dinero, güey. Me arruinaste la experiencia, cabrón. Y hacer a tu jale, güey. O sea, asegurarme que yo tuviera acceso a esa experiencia efímera que ya nada más pasó. No es que vaya a ver otra vez la película. No es que vaya a poder probar ese platillo otra vez. Más aparte, si yo viajé de lejos. Fue en esa fecha. Viáticos, hotel, güey. Sí, ¿verdad? Todo lo que más me chingué, güey. Porque yo tenía estos tiempos. Y deja tú, lo más valioso que existe ahorita es el tiempo, güey. El tiempo, güey. Mi pinche tiempo. ¿Quién me lo regresa? Ahí, güey. Está bien, cabrón. Yo no entiendo, güey. He oído mil pedos, güey. Fíjate. De Ticketmaster. Muchas boleteras los tienen. No hay pedo. Pero a nivel de estos güeyes, lo que son. Y ese tipo de pedo donde dices, güey, ¿por qué estos vatos no aplican algo que tú digas? ¿Sabes qué, güey? Ya directo. Me ha tocado con Ticketmaster ir a conciertos e igual tener que o vas por el boleto en específico físico, güey. Que lo sacan con su impresora especial. O lo bajas y lo imprimes y haces todo el pedo, güey. Pero tienes que imprimirlo, güey. ¿Por qué no tienen, güey, directamente blockchain a la chingada, güey, en la pinche aplicación? Una aplicación de ellos con blockchain, güey. Que si tú dices, ¿sabes qué, güey? Sí, güey. Ya no puedo ir. Se lo voy a traspasar directamente a otro vato, güey. Pero yo no puedo comprar más de tres o cuatro, cinco, seis. No sé, güey. Hay un límite. Pero yo los paso, güey. Y ya ese vato baja su aplicación y yo tengo el traspaso de Gregorio Cavazos, güey, a Martín Rodríguez, güey. De ese pinche boleto. Y ya lo que vergas venga pasando después, güey, a que quién pagó, que esto es la chingada. Pero ya ese boleto es tuyo, güey. No mames, güey. Ya existe todo el pedo, güey. Existen criptos, existe blockchain, existe todo el pedo. Ticketmaster no creo que sea un pinche... Es la boletera más grande. Exacto. Creo yo que es la más grande a nivel mundial, ¿no? Debería ser. Sí, güey. Pues de los que he escuchado, Ticketmaster. Exacto. Y ves a otros, güey, más capaces. ¿Por qué, güey? Y todavía se ponen picudos con Profeco. Nah, güey, no voy a regresar. Vato, no mames, güey. Eso mismo es mi tiempo, güey, lo que me mataste, güey. Es la experiencia, es el tiempo y son viáticos de todo el pedo. Y todavía dices, ah, bueno, a lo mejor Profeco decía, te regreso el 100 y un 20% más. Es más que eso, güey. Es el problema. Es el problema de los eventos, es el problema de las... Eventualidades, güey. O sea, la gente iba a pagar por una experiencia de vida, ya no le puedes dar la experiencia de vida, güey. El reembolso no es suficiente. O sea, lo hiciste, pero de el tiempo. Y está cabrón, güey. Te puedes meter en muchas cosas ahí, pero mínimo, mínimo, yo creo que el reembolso, güey. Ojalá la gente, güey, que tiene ese problema, güey, lo pueda solventar, mínimo, que le regresen su dinero, güey. Debería ser mínimo el dinero. 120% tal vez es poco. 150% creo que está justo, güey. Porque volvemos. El 120% es el tiempo. 150% ya es con viáticos y la madre. Pero volvemos la experiencia, güey. La perderon. Y luego ver esos videos así donde estaban las zonas pelonas, donde no había gente, güey. O sea, que no mames, güey. ¿Qué te faltó, güey? ¿Cómo se jodieron tanto, güey? ¿Cómo, güey? Si son profesionales. Exacto. ¿Cómo son los mejores? Dijeras tú, si hubiera estado lleno y se mamaron porque sobrevendieron a como los aerolíneos, ¿verdad? Que tú dices, oye, pues sí, güey, la cagué. Tenía estos y sobrevendí la madre porque sé que los puedo mandar después. No, güey. O sea, no existían esos boletos allá adentro. No hubo gente. Dijeras tú, estuvo lleno y se quedó gente afuera. No, güey. Simplemente fue un pinche pedo de logística. Fue una cagazón totalmente de pedo de ellos, güey. ¿Verdad? Digo, no totalmente pedo de ellos. Tal vez, como dices, tú ves pedo de Priority, el banco y que esto y la madre. Pero no te puedes escudar con el tamaño de empresa que eres, güey. A decir, no, güey, quién sabe qué chingas pasó. Lo que pasa, güey, es de que también era un evento, era un hot ticket, güey. Eso era un hot ticket, era una onda de que este artista, güey, es el artista más cabrón ahorita que hay a nivel mundial, me atrevo a decir, güey. Ajá. Entonces, sí va a haber muchos esfuerzos de la piratería y de la reventa, güey, por sacarle dinero. Entonces, tú, güey, simplemente yo creo que se quisieron poner de manera que pudieran evitar eso. Porque entonces, en el momento que dejas entrar un boleto pirata y no dejas entrar a un usuario tuyo, a la chingada, güey. O imagínate, güey, que, quién sabe, imagínate, vamos a decir que tuvieron un bridge de seguridad, güey. Sí. Y que los hackearon desde adentro, güey, y que les robaron claves desde adentro. Y que hubo gente que entró con boletos clonados y la gente que clonó, que compró bien, que no compró clonado, ya no podía entrar. Qué pedo. Entonces, tal vez se entró en un punto en el que o dejo entrar uno que posiblemente compró mal, o no dejo entrar a nadie, mejor. Mando a la verga a los dos. Mejor no dejo entrar ni al clonado. Ni al original. Yo creo que por ahí va. Yo creo, güey. Pero era demasiada gente, güey. Pues sí, güey, pero pues es que... Ese pedo hubiera estado lleno. ¿Cuánta gente te gusta que hubiera cabido ahí? Cinco mil personas. Pero, fíjate, es mucho más aceptable decir, tuvimos un error que no pudimos dejar entrar, es decir, nos hackearon, güey. Chingaron nuestro sistema, güey, e hicieron boletos idénticos. Y hubo gente que compró boleto clonado y pudo entrar, y el que compró lo original no entró. Pues mejor no dejar entrar a nadie, güey. Es cierto. Yo creo que por ahí va, güey. Yo creo, güey. No sé. Las dos son cagadas, pero una... Las dos son cagadas, pero si sabes qué, el güey que quiso hacer la malora no le va a salir, güey, porque prefiero no dejar entrar a nadie, güey. O sea, el beneficio no lo va a agarrar nadie, güey. Pero ni el que hizo las cosas bien. Pero ni el que hizo las cosas bien, güey. Pero prefiero regresar el dinero a ese güey. Pero el que le regresa el dinero, güey, espérate, mi tiempo, güey. Yo quería la experiencia, yo compré, yo fui legítimo. Son pedos, güey. Son como que curvas de aprendizaje, tal vez, güey. No sé. Está muy quebrón. Van a pasar semanas para que nos descuente, pero ahí estamos al pendiente. Madre qué pedo. Estoy muriendo ya, güey. Qué bonito, güey. Feliz Navidad, la banda. Feliz Navidad. El siguiente mame va a ser Año Nuevesco. Y... Pergas. ¿Qué más? Chupas. ¡Abre! Ay, güey. ¡Hija! ¡Abre! ¡Abre!